Heidi Ferkus. Heidi Marie Erikson nació el 14 de diciembre de 1984 en St. Paul, Minnesota. Era hija de John y Linda Erikson y tenía dos hermanos, Peter y Joel. Heidi entregó su vida a Jesucristo cuando era niña y caminó fielmente con él. Fue descrita como una hija alegre de Dios. Amaba y era amada por su familia y por muchos amigos maravillosos. En 2005, Heidi conoció a Nick Ferkus en la iglesia, se llevaron bien y se casaron poco después. Nick nació el 25 de febrero de 1983 y era hijo de Steve y Julie Ferkus. Heidi encontró trabajo en Securian, una empresa de servicios financieros, mientras que Nick era director de operaciones de una empresa de limpieza de alfombras. Heidi y Nick eran cercanos a sus padres. En 2010, la pareja atravesaba dificultades económicas y estaban a punto de ser desalojadas de su casa. Tenían una deuda de tarjetas de crédito de más de 15 mil dólares. Heidi, sin embargo, no sabía nada de esto. Por vergüenza, Nick no le contó a nadie sobre su situación financiera. Temprano en la mañana del 25 de abril de 2010, aproximadamente a las 6 y 30, Heidi, de 25 años, hizo una llamada al 911 desde su teléfono celular. Ella dijo frenéticamente que alguien estaba intentando entrar a su casa. Se la podía escuchar respirando con dificultad y gritando. Estaba claro que estaba aterrorizada. La llamada terminó abruptamente con un fuerte ruido. Solo 65 segundos después, se realizó otra llamada al 911 desde su casa, esta vez de su marido, Nick Ferkus, de 27 años. Mi esposa recibió un disparo. Alguien irrumpió en nuestra casa, gritó Nick al teléfono. Me han disparado. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Nick con una herida de bala en el muslo izquierdo. Estaba junto a Heidi en el suelo, hablando con el operador del 911. Estaba muy emocionado y fue llevado al hospital. Heidi había recibido un disparo mortal en la parte superior de la espalda y su cuerpo fue encontrado en la cocina. Los investigadores notaron que la casa de Ferkus estaba limpia y ordenada y que la mesa de la entrada al lado de la puerta principal estaba intacta. No pudieron encontrar ningún signo de lucha ni de nadie que entrara a la fuerza en la casa. Nick Ferkus le dijo al sargento Jim Gray del departamento de policía de St. Paul, que se despertó con un ruido sospechoso en la puerta de su casa, tomó su escopeta del armario donde la guardaba por seguridad y alertó a su esposa dormida. Según Nick, ambos intentaban salir corriendo por la puerta trasera del garaje independiente para escapar. Heidi se detuvo junto a la puerta principal para agarrar su billetera, que estaba sobre la mesa al lado de la puerta principal. En ese momento, la puerta se abrió y había un tipo de alrededor de seis pies con una pulgada o seis pies con dos pulgadas con una sudadera de capucha oscura, una capucha que estaba bien ajustada alrededor de su cara. Nick dijo que el tipo agarró el cañón de la escopeta, lucharon y que su dedo se deslizó sobre el gatillo y se disparó. El disparo alcanzó a Heidi y ésta cayó al suelo. Nick Ferkus y el intruso lucharon por la escopeta y el arma se disparó por segunda vez, alcanzando a Nick en la pierna. Se cayó y el intruso salió corriendo por la puerta principal. Le dijo a la policía que estaban a punto de perder su casa porque estaban atrasados en el pago de sus facturas. Dijo que no le habían contado a ninguno de sus amigos o familiares sobre la ejecución hipotecaria o su necesidad de salir de su casa, pero que iban a contárselo a sus padres y amigos y que planeaban mudarse más tarde ese mismo día. Según él, habían planeado hacer las maletas en su casa el domingo y el lunes por la mañana, guardar algunas de sus pertenencias en el garaje para llegar más tarde y encontrar a alguien con quien quedarse. Las fotografías y un vídeo tomados dentro de la casa de Ferkus después del incidente mostraron que a pesar de tener que estar fuera de la casa al día siguiente, no se había hecho absolutamente nada de empacar. Además, Heidi tenía previsto trabajar el lunes 26 de abril, pues en ningún momento pidió el día libre. El jueves 22 de abril de 2010, tres días antes de que terminaran con su vida, Heidi intercambió mensajes de texto con una amiga haciendo planes para hacerse una pedicura la tarde del domingo 25 de abril. En este intercambio, a Heidi le dieron la opción de hacerse la pedicura el domingo o el miércoles siguiente y Heidi eligió el domingo. También sugirió que fueran todos juntos a la iglesia ese domingo por la mañana. Era evidente que ella no sabía nada del desalojo ni de que tenían que mudarse a un nuevo lugar. El funeral de Heidi tuvo lugar en la iglesia Calvary en Roseville, Minnesota, una semana después de que perdiera la vida. Llegaron muchos mensajes de simpatía para Nick, sus padres y sus familias. Fue recordada como una hermosa joven y la comunidad quedó profundamente entristecida. En su lápida están grabadas las palabras, hija gozosa de Dios. Un extenso sondeo en el vecindario y una búsqueda canina no mostraron señales de ningún intruso. De hecho, nunca fue encontrado. Quizás porque no había. Los investigadores notaron que Nick Ferkus les perpetuaba varias cuentas falsas durante las entrevistas. Se convirtió en sospechoso en el caso cuando la policía no encontró signos de un robo forzado ni ningún objeto faltante. Tampoco hubo ruidos de fondo que indicaran que había un intruso o una pelea cuando los investigadores examinaron el audio de las dos llamadas al 911 realizadas. Los investigadores también encontraron solo el ADN de Nick en el arma y varios testigos testificaron que no había signos de robo. Los abogados de Ferkus afirmaron que el intruso llevaba guantes y estuvo en la casa solo un par de segundos, por lo que no pudo haber dejado evidencia de ADN. Nick Ferkus contrató los servicios de un abogado defensor, Joe Friedberg, quien le recomendó que dejara de contactar con el departamento de policía de St. Paul. Siguiendo el consejo de su abogado, Nick rechazó la petición de los investigadores de sentarse con un dibujante de la policía para crear una composición del presunto intruso. Sabía que habían usado eso como palanca para intentar interrogarlo más, así que dije que no, no haremos eso, pero contrataremos a un artista y lo haremos, dijo Friedberg a ABC News. Nick Ferkus y Joe Friedberg regresaron al departamento de policía de St. Paul con su propio boceto del presunto intruso, que según Nick Ferkus era un hombre, de unos 30 años y que vestía una sudadera con capucha. La policía publicó el boceto a través de los medios para ver si llegaba alguna pista. Una mujer identificó a Michael Pye en la policía como una posible coincidencia. Los investigadores comenzaron a investigarlo de inmediato y descubrieron que estaba involucrado en un patrón de irrumpir en casas en St. Paul alrededor de las 6 de la mañana. Sin embargo, Michael Pye fue encarcelado el día del asesinato de Heidi. Posteriormente, las autoridades lo absolvieron de cualquier participación en este caso. Unos meses después de la muerte de Heidi, Nick Ferkus conoció a Rachel Watson. Ella creía que él era el hombre de sus sueños. Rachel es descrita como una persona cariñosa, atenta y generosa, que siempre está dispuesta a atender una mano amiga. También es conocida por su comportamiento amable y amigable que la ayuda a mantener relaciones positivas con todos los que la rodean. Rachel, también nacida en Minnesota, conoció a Nick Ferkus a nivel personal a través de su hermana Sarah y su cuñado David Olson, ambos amigos cercanos de Heidi. De hecho, Sarah se consideraba una de las mejores amigas de Heidi y fue ella quien insistió en que Nick Ferkus era un hombre maravilloso que amaba y cuidaba a su primera esposa sin falta. Ni a Sarah ni a David les importó que Rachel se enamorara de él antes de decidir casarse. Los dos se casaron en agosto de 2012 y se mudaron a una casa que les compraron los padres de Nick Ferkus. Le dieron la bienvenida a su primer hijo apenas unos meses después. Los vecinos que conocían a la pareja afirmaron que parecían completamente enamorados e incluso se convirtieron en padres orgullosos de dos hijos maravillosos más. Sin embargo, con el tiempo, Rachel empezó a dudar de la participación de su marido en el caso de Heidi. Sus sospechas sobre la participación de su marido en lo que le sucedió a Heidi aumentaron cuando encontró un aviso de que podrían perder su casa por una ejecución hipotecaria debido a impuestos a la propiedad impagos. Nick y Rachel Ferkus tenían un acuerdo por el cual pagarían el monto de la hipoteca a los padres de Nick Ferkus y él pagaría los impuestos a la propiedad directamente al condado. Inmediatamente pensó en lo que había oído sobre la muerte de Heidi. Según Rachel, dijo en una entrevista, ella decidió confrontarlo al respecto. Como también temía por su vida, despidió a sus hijos e incluso decidió grabar toda la conversación antes de hablar con Nick. Aunque Nick Ferkus no dijo nada incriminatorio mientras hablaba con su esposa, era evidente que estaba ocultando algo. En una grabación, Rachel dijo, el hecho de que estés mintiendo fue tan fácil, tan fácil para ti de hacer frente de mí, una y otra y otra vez. Me hace pensar que yo pude terminar con la vida de mi esposa, respondió él. Ella replicó, sí. Esta preocupación siguió molestando a Rachel hasta que no pudo soportarlo más y se divorció de él en 2019. Rachel le dijo a la ABC que descubrir a Nick Ferkus en una mentira sustancialmente similar fue lo que la llevó a ver el evento de 2010 de una manera completamente diferente con nueva luz. En 2019, el sargento Nicole Sipes, del departamento de policía de St. Paul, analizó de nuevo el caso de Heidi Ferkus. El caso siempre me molestó porque las circunstancias no parecían coincidir con lo que pasó, dijo Sipes. Una vez que Sipes se enteró del reciente divorcio de Nick Ferkus de su segunda esposa, se acercó a Rachel, quien compartió sus sospechas. Ella también podría haber sido una víctima, añadió Sipes. En mayo de 2021, Nick Ferkus fue arrestado y acusado oficialmente por primera vez de quitarle la vida a su primera esposa. La investigación mostró que a Nick Ferkus se le entregó una ejecución hipotecaria en junio de 2009 y que su casa se vendió en una subasta del sheriff ese mismo mes, 10 meses antes de que Heidi fuera asesinada. En febrero se presentó un proceso de desalojo y el 8 de marzo de 2010 se celebró una audiencia de desalojo a la que Nick Ferkus asistió solo. La fecha de bloqueo se fijó originalmente para el 9 de abril de 2010. Nick Ferkus llamó a los abogados y dijo que su abuela estaba en un centro de cuidados paliativos y pidió trasladarlo al 26 de abril. Sin embargo, los investigadores no encontraron evidencia de que ninguna de sus abuelas estuviera en un centro de cuidados paliativos o falleciera en 2010. En una revisión de la correspondencia entre la pareja y los documentos financieros encontrados en la casa, los investigadores no pudieron encontrar ninguna prueba de que Heidi supiera del inminente desalojo. El juicio de Nick Ferkus comenzó en febrero de 2022. Los abogados defensores argumentaron que Heidi sabía sobre la ejecución hipotecaria y el desalojo inminente. Los fiscales, por otro lado, dijeron que ella no lo sabía y que su marido estaba desesperado. Nick Ferkus, según la denuncia, no había empacado en absoluto y mantuvo a Heidi completamente a oscuras sobre el hecho de que estaban a punto de ser desalojados el 26 de abril de 2010, que fue un día después del asesinato. Los investigadores han revisado los mensajes de texto y correos electrónicos enviados hacia y desde los teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico de Heidi y Nick Ferkus. No hay un solo mensaje que haga referencia a procedimientos de ejecución hipotecaria o desalojo, o que dé alguna indicación de que necesitarían mudarse de su casa de manera inminente. Por el contrario, el 11 de marzo de 2010, Heidi envió un correo electrónico a un amigo diciéndole «Ojalá no estuviéramos atados a nuestra casa para poder mudarnos a algún lugar divertido». El bufete de abogados que se ocupa de la ejecución hipotecaria y el desalojo no tiene documentación firmada por Heidi y sus representantes nunca tuvieron ningún contacto con Heidi. Todos sus contactos fueron con Nick Ferkus. Los investigadores han hablado con la familia, amigos y compañeros de trabajo de Heidi y ninguna persona dijo que Heidi alguna vez haya dicho algo sobre ejecución hipotecaria, desalojo o necesidad de un lugar donde quedarse o guardar sus pertenencias. En abril de 2010, Heidi envió correos electrónicos a Nick Ferkus varias veces para programar una reunión con un agente de bienes raíces que los ayudó a comprar su casa y al que se referían como TS y también un amigo de la iglesia. Nick Ferkus respondió diciendo que había estado en contacto con JS. El 23 de abril de 2010, Heidi envió a Nick Ferkus un correo electrónico preguntándole si había tenido noticias de JS. Nick Ferkus respondió, «JTS dijo que está listo para reunirnos cuando nosotros lo estemos. Le dije que el lunes debería ser bueno». La policía entrevistó a JS, quien dijo que no había hablado con Nick Ferkus en más de un año y que no había ninguna reunión programada para ningún lunes. El FBI también combinó sus pruebas balísticas y un modelo virtual de la casa de Heidi y Nick Ferkus para demostrar que los disparos probablemente no fueron accidentales en medio de la pelea, sino deliberados. Sin embargo, el abogado de Nick Ferkus respondió que estos hallazgos no necesariamente refutan su versión de los hechos. El fiscal hizo la gran pregunta, «¿Tuviste algo que ver con el incidente en el que Heidi perdió la vida?». «No», dijo Nick Ferkus. «Absolutamente no». Los fiscales del condado de Ramsey argumentaron que Nick Ferkus ocultó detalles de sus problemas financieros a su esposa y le quitó la vida debido a la vergüenza de su inminente desalojo. No iba a ser solo la pérdida de su casa, iba a darse cuenta de que les había mentido a su esposa y a sus amigos. «Había mentido a la comunidad durante muchos años», dijo la fiscal adjunta del condado de Ramsey, Elizabeth Lamont. «Le quitó la vida a Heidi y salvó su reputación», apuntó la fiscal adjunta principal del condado de Hennepin, Rachel Craker, en el juicio, donde ayudó a los fiscales del condado de Ramsey a conseguir la condena. El juicio duró 11 días. El 10 de febrero de 2023, después de cuatro horas de deliberación, el jurado declaró a Nick Ferkus culpable del asesinato de Heidi. Robert Richman, el abogado defensor de Nick Ferkus, refutó estas acusaciones, pero aún así fue declarado culpable de todos los cargos en su contra. En abril de 2023, Ferkus fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue necesario más de una década para que este caso se resolviera, y bien podría haber quedado sin resolver si Ferkus no hubiera sido descubierto en una gran mentira por su segunda esposa, Rachel. La familia de Nick Ferkus rechazó una solicitud de ABC News para una entrevista, pero emitió un comunicado en su apoyo. Fue condenado erróneamente y está en la cárcel por un delito que no cometió. Esta no es solo la creencia de padres desconsolados, se lee en una parte del comunicado. Después de 13 años, la familia y los amigos de Heidi encontraron una especie de cierre. Esto lo dijeron en un comunicado. Debido a las mentiras que nos dijeron tan pronto como el día después de que su vida terminó, junto con las presiones para creerlas, ha sido prácticamente imposible encontrar un cierre a nuestro dolor cuando comienza el shock después de lo que le sucedió a Heidi. Rápidamente me di cuenta de que todo lo que Nick Ferkus nos estaba contando retrataba a quien yo sabía que era mi hermana. Dijo el hermano de Heidi, Peter Erickson. El hecho de que tuviera la audacia de vender una historia que era tan obviamente inconsistente con el personaje de Heidi fue, y sigue siendo, muy insultante y ofensivo para mí y para todos los que realmente la conocían y amaban. Realmente extraño a mi hermana, añadió. La madre de Heidi, Linda Erickson, conteniendo las lágrimas, dijo que las acciones impensables de Nick Ferkus le privaron a su hija y a sus seres queridos de participar en esa aventura de la vida con ella. Tenía muchas ganas de ser madre, dijo sobre Heidi. Gracias a Nick Ferkus, nunca volveré a ver a mi amigo, añadió Jesse Bain. Gracias a él, Heidi se está perdiendo mucho. En la actualidad, Rachel todavía reside en St. Paul, Minnesota, donde posee y opera su propia empresa de cosméticos, Be Lovely. Además, también es una firme defensora de las víctimas de la trata de personas. De hecho, los informes indican que Be Lovely dona el 10% de cada venta a organizaciones que trabajan para víctimas de trata y otras injusticias sociales. Sinceramente, es fantástico ser testigo del éxito de Rachel. Nick Ferkus está cumpliendo cadena perpetua sin libertad condicional en el Centro Correccional de Minnesota en St. Cloud, Minnesota. Los antropólogos forenses determinaron que los restos pertenecían a un varón caucásico, de entre 21 y 37 años, que medía aproximadamente 170 centímetros de altura. El odontólogo forense que profundizó en las restauraciones dentales notó que el trabajo realizado en los dientes insinuaba que la persona había perdido la vida hace mucho tiempo o no era de Australia. Se recuperó la mandíbula superior del hombre, pero no la inferior. Las pruebas de radiocarbono no pudieron iluminar la línea de tiempo. Indicó una probabilidad del 95% de que el individuo viviera entre 1,666 y 1,942, lo cual no es específico. De los restos, se obtuvo un perfil de ADN nuclear y un perfil de ADN mitocondrial. La información del perfil de ADN se comparó con la base de datos de ADN de personas desaparecidas de Victoria, pero no se encontró ninguna coincidencia. El perfil de ADN también se cargó en la base de datos de ADN de investigación criminal nacional con fines de identificación, sin ninguna coincidencia. Como no pudo ser identificado, el hombre fue nombrado Sandy Point John Doe. En un momento se especuló que los restos podrían haber sido los de Martin Weyberg. Martin era carpintero de barco a bordo del SS a Boca que, en 1877, logró robar 5.000 soberanos de oro, que hoy valdrían millones de dólares. Martin fue capturado y arrestado el 29 de octubre de 1878. Pasó seis semanas bajo custodia y fue al río Tarwin para mostrarle a la policía dónde estaban escondidos el resto de los soberanos de oro. Durante la búsqueda, Weyberg golpeó a uno de los agentes en el estómago y corrió hacia los arbustos cercanos. Logró evadir la captura policial durante cinco meses más. Weyberg se encontró nuevamente con la policía en un sendero cerca de Eagle Point en Painesville, Australia. Fue arrestado, llevado a Melbourne y sentenciado a cinco años de trabajos forzados. Una vez liberado, Weyberg viajó a Hobart y compró un yate. Navegó en el yate de regreso a Waratah Bay en Gippsland. Estacionó el yate y remó en un pequeño bote hasta la orilla para recolectar suministros. Pero cuando intentó remar de regreso al yate, el tiempo empeoró. Su pequeño bote fue encontrado arrastrado a la orilla al día siguiente y se presume que Weyberg se ahogó, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Por supuesto, la única manera de saber si los restos pertenecían a Martin Weyberg sería la moderna tecnología del ADN. El Instituto Victoriano de Medicina Forense estaba decidido a descubrir la identidad de este hombre desconocido. Recientemente, se embarcaron en un programa para explorar el uso de la genealogía genética forense para resolver varios casos sin resolver australianos, incluido este caso sin resolver. Se enviaron pruebas forenses al laboratorio de Oatram en el bosque. Los científicos de Texas y Oatram utilizaron secuenciación del genoma de grado forense para desarrollar un perfil de ADN completo. Una vez que Oatram desarrolló el perfil de ADN, se lo devolvió a los investigadores, quienes luego lo subieron a las bases de datos genealógicas. La investigación dio como resultado una pista convincente de que el desconocido de Sandy Point era el señor Christopher Luke Moore, un granjero de Gippsland y veterano de la Primera Guerra Mundial que se pensaba que se había ahogado en Waratah Bay en 1928. Se alistó para la guerra, a los 18 años, sirviendo durante más de 18 meses para la décima brigada de artillería de campaña. Documentos históricos policiales y coronales revelaron que Christopher estaba en Waratah Bay con sus padres, Cornelius y Charlotte, su hermano Francis, su esposa Elizabeth y la pequeña Mary, cuando se metió en dificultades en solas el 30 de diciembre de 1928. Un bañista intentó salvarlo, pero la marea era demasiado fuerte. Cornelius Moore pasó 10 largos días buscando a su hijo en la costa sin éxito. Los registros históricos descubiertos revelaron un giro interesante. Apenas unas semanas después del posible ahogamiento de Christopher, un granjero local de Sandy Point descubrió una mandíbula en una encenada poco profunda. El padre de Christopher, al reconocer el distintivo trabajo dental, confirmó que la mandíbula era de su hijo. La investigación coronal celebrada el 24 de enero de 1929 validó oficialmente esta identificación. Recientemente, los hallazgos del Instituto Victoriano de Medicina Forense se compartieron con el forense del estado. Se identificó a una posible sobrina-nieta de Christopher Luke Moore, que reside en Gippsland, Australia. La policía se puso en contacto con este vínculo vital con la historia y ella cooperó amablemente, confirmando el relato de la familia sobre el ahogamiento de Christopher y la posterior recuperación y entierro de su mandíbula. Para establecer un vínculo familiar irrefutable, la sobrina-nieta proporcionó una muestra de ADN. Mediante análisis de ADN confirmatorios, se confirmó la verdad. El desconocido de Sandy Point era de hecho Christopher Luke Moore. El descubrimiento se realizó en julio de 2023. Según el relato de la familia, se confirma que Christopher se ahogó accidentalmente y no hubo ningún acto criminal. Gracias al esfuerzo del Instituto Victoriano de Medicina Forense y Juramento, se resolvió un caso de 95 años. Mónica Rollins Mónica Faye Pritchett nació el 16 de febrero de 1979 en Anniston, Alabama. Era hija de Donald y Dorothy Pritchett y tenía dos hermanas y dos hermanos. Mónica se casó con Jeremy Rollins, su novio de la secundaria, y se quedaron en Heflin, Alabama. Tuvieron un matrimonio estable hasta el nacimiento de su segundo hijo, Aaron. Por motivos que nunca hicieron públicos, la pareja decidió vivir separados. Esto fue a pesar de que Mónica estaba embarazada de su tercer hijo. Mónica y los niños se mudaron a su casa en Sugar Hill Road a mediados de 2001. Jeremy Rollins todavía tenía derechos de visita para visitar a sus dos hijos cada dos fines de semana. Mónica amaba mucho a sus hijos. Dalton tenía seis años y Aaron dos. Estaba muy emocionada por la llegada de su tercer hijo en tan solo unas semanas. Mónica planeaba llamarlo Shane. Era una madre ocupada que compaginaba un trabajo de tiempo completo y criaba a sus dos hijos. Trabajó en una guardería llamada Kitty Castle hasta julio de 2002, cuando aceptó un trabajo mejor remunerado en ITC Delta Com. El viernes 13 de septiembre de 2002, Mónica y sus hijos visitaron a su padre, Donald Pritchett, después del trabajo en su casa de Anniston. Tenía un regalo para su nieto mayor, Dalton, y pudo entregárselo. El regalo fue un potro. Dalton lo llamó Mojave. La velada estuvo llena de paseos a caballo, juegos, cenas y conversaciones. A las 8 y 30 de la noche, Mónica y los niños regresaron a su casa en Heflin. Planeaban regresar más tarde ese fin de semana para pasar más tiempo con el padre de Mónica y su esposa. Sin embargo, cuando pasó el fin de semana sin más noticias de Mónica, los familiares decidieron ir a revisar y asegurarse de que todo estuviera bien. Cuando llegaron a la casa móvil de Mónica el lunes 16 de septiembre por la mañana, nada podría haberlos preparado para lo que encontrarían. Mónica y Dalton, de 6 años, habían sido brutalmente asesinados dentro de su casa. Parecía como si Mónica se hubiera puesto de parto por el shock durante el ataque. El bebé fue encontrado parcialmente nacido y ya no vivo. Aaron, de 2 años, fue encontrado vivo e ileso escondido en un armario. Un familiar llamó al 911. El mismo día del descubrimiento, Jeremy Rollins, el ex marido de Mónica, terminó su turno de 12 horas en Southwire alrededor de las 6 de la tarde y se fue a casa. Unas horas más tarde, los agentes llegaron a su casa y le contaron lo sucedido. Le pidieron que viniera a la comisaría. Según los funcionarios, Jeremy Rollins fue rápidamente descartado como posible sospechoso y cooperó durante toda la investigación. Luego de ser descartado, Jeremy contó cómo se sintió al enterarse de lo sucedido con Mónica y Dalton. Fue increíble. Allí donde yo estaba, alguien te estaba diciendo algo que simplemente no puedes creer. Los primeros informes de prensa indicaron que Mónica y Dalton habían perdido la vida debido a las puñaladas recibidas en algún momento durante el fin de semana. Prácticamente todo el mundo se conoce a todo el mundo cuando vives en un pueblo pequeño y con una población de menos de 3.500 personas, Heflin es uno de esos pueblos. Cuando algo tan horrible como un triple asesinato ocurre en algún lugar como Heflin, sacude los cimientos mismos de la comunidad. Especialmente cuando las víctimas eran una joven madre embarazada, su hijo de 6 años y su hijo por nacer. El crimen aterrorizó a la comunidad y la gente comenzó a mejorar las medidas de seguridad en sus hogares y mantuvo a sus hijos adentro. Los miembros de la familia describieron a Mónica como una madre cariñosa y tranquila, siempre sonriente y buena con los niños. Debbie Clark, propietaria y directora de Kitty Castles, dijo. Los servicios funerarios se llevaron a cabo para Mónica y Dalton el 19 de septiembre de 2022 en Dryden Funeral Home Chapel. Se decía que estaban enterrados en el cementerio de Cedar Creek, pero antes del entierro, los investigadores decidieron que necesitaban recolectar más ADN con fines de investigación. El 20 de septiembre de 2002, el gobernador Sigelman ofreció una recompensa de 10 mil dólares por información que condujera al arresto y condena de la persona que cometió este terrible crimen. Se hicieron públicos muy pocos detalles sobre el asesinato. Incluso años después, el departamento de policía de Hefflin mantuvo la confidencialidad de los detalles como técnica de investigación. Creían que el perpetrador algún día mencionaría algo sobre el asesinato que nunca se hizo público y que llevaría a un arresto. El capitán Joe Neighbors de la Oficina de Investigaciones de Alabama confirmó que se habían recolectado ADN, huellas dactilares y otras pruebas en el lugar y se enviaron al Departamento de Ciencias Forenses de Alabama para su análisis. En ese momento, el departamento enfrentaba serios problemas de atrasos debido a restricciones presupuestarias, lo que generaba un retraso en el procesamiento. En junio de 2014, el jefe de policía de Hefflin, A. G. Benefield, se puso en contacto con la unidad de casos sin resolver de la Fiscalía General y las dos agencias comenzaron a trabajar juntas. A partir de nueva información, comenzaron a entrevistar a la gente nuevamente. Se reunieron con la Oficina Estatal de Investigaciones y los fiscales locales e iniciaron nuevas conversaciones. El jefe de policía Benefield era oficial en el momento de los asesinatos. Él y su pareja respondieron al llamado al 911 del familiar que encontró los cuerpos de Mónica y su hijo. Al hablar del caso en 2014, Benefield dijo lo siguiente. Entonces, realmente hubo tres víctimas. Fue la peor escena del crimen que he visto en mi vida. No pasa un día en el que no hablemos de esto o no trabajemos en ello de alguna manera. Está muy cerca de nuestros corazones. En 2015, Benefield insinuó que estaban buscando a alguien que conocían desde 2002, pero no dio más detalles. En marzo de 2015, la Fiscalía General de Alabama se sumó a la investigación. Las autoridades publicaron periódicamente en las redes sociales pidiendo información sobre el caso. Desafortunadamente, no llegaron pistas útiles y el caso quedó congelado durante algún tiempo. En 2021, el jefe McGlum y el capitán Scott Bonner reabrieron el caso. Reenviaron varios artículos a laboratorios forenses, tanto privados como estatales. Continuaron manteniendo un estrecho contacto con algunos de los miembros de la familia e hicieron todo lo posible para brindarles apoyo tanto como pudieron. Aunque no pudieron entrar en detalles específicos debido a la investigación en curso, el capitán Scott Bonner dijo que había un sospechoso y pruebas. No hay ninguna amenaza para nadie por parte del sospechoso en este caso en este momento. El sospechoso, cuyo nombre todavía no puedo nombrar, está encarcelado en otro estado por delitos no relacionados, dijo. Con la ayuda del estado, una subvención de Seasons of Justice y una gran cantidad de pruebas, los investigadores pudieron realizar un arresto más de 20 años después del crimen. Louis Landon Spivey fue arrestado el 26 de junio de 2023 y acusado de quitarle la vida a Mónica, Dalton y Shane. El 30 de junio de 2023, el Departamento de Policía de Hefflin hizo el anuncio al público. Louis Spivey guardó el sórdido secreto para sí hasta que salió de una prisión de Florida. Ahora tiene 39 años y tenía 18 cuando cometió ese horrendo crimen en 2002. Eran conocidos, dijo el capitán Bonner en una conferencia de prensa. Tenían una relación. Bonner no reveló el motivo ni las circunstancias que condujeron a los asesinatos. Durante los últimos 15 años, Louis Spivey ha estado en una celda de una prisión de Florida por un caso de robo y agresión agravada no relacionado en el condado de Bay, por el cual fue sentenciado en febrero de 2010. El capitán Bonner y el jefe McGlown detuvieron a Louis Spivey después de su liberación de la prisión de Florida. El capitán Bonner explicó que desde entonces Louis Spivey ha cooperado con la investigación. Otras agencias lo examinaron al principio de la investigación antes de que abriéramos el caso. Un buen trabajo de investigación nos dio algunas buenas pistas. No teníamos vigilancia, fotografías ni cámaras, dijo Bonner. No teníamos las cosas que tú tendrías hoy en día. Cuando los investigadores se sentaron con Louis Spivey, supuestamente les dio una confesión completa, describió el crimen y asumió la responsabilidad exclusiva de los asesinatos. Se llevó a cabo una audiencia de fianza el 29 de junio de 2023. El tribunal determinó que se habían cumplido los criterios para invocar la ley de Anilla, lo que llevó a que Louis Spivey continuara en prisión preventiva sin posibilidad de fianza. La ley de Anilla es una legislación que lleva el nombre de Anilla Blanchard, una estudiante universitaria cuya vida fue arrebatada trágicamente en 2019. La ley tiene como objetivo mejorar las penas por ciertos delitos violentos en Alabama. Permite a los jueces negar la libertad bajo fianza o la libertad condicional a personas acusadas de ciertos delitos violentos, garantizando que permanezcan bajo custodia durante todo el proceso judicial. La ley busca priorizar la seguridad pública y proteger a víctimas potenciales, manteniendo fuera de las calles a las personas consideradas peligrosas durante los procedimientos legales. Los investigadores dieron pocos detalles sobre lo que llevó a la ruptura del caso, pero sí sabemos sobre la confesión y que el departamento recibió una subvención para análisis de ADN. Y varios elementos fueron procesados por un laboratorio estatal y laboratorios privados en Canadá. En una declaración en nombre del alcalde Robbie Brown, el jefe Ross McGlown ofreció sus condolencias a la familia de Mónica y Dalton. Con suerte, esto les traerá una sensación de cierre a este terrible capítulo de sus vidas. Nos gustaría extender nuestra más profunda gratitud y aprecio al Capitán Bonner, al Departamento de Policía de Hefflin y a todas las demás agencias e individuos que demostraron una dedicación y determinación inquebrantables en su búsqueda de justicia para Mónica, Dalton y su afligida familia. Definitivamente fue el caso más difícil y he trabajado en varios casos similares a lo largo de mi carrera, explicó el investigador y Capitán Scott Bonner. La caja de informes y todo lo que tuvimos que pasar, solo eso tomó varios meses. Este caso resultó ser personal para Bonner. Admitió que probablemente ha pasado más tiempo con la familia de Mónica y Dalton durante los últimos tres años que con la suya propia. Me he vuelto muy cercano a ellos, dijo. Me hace sentir genial poder darles un poco de paz. Jeremy Rollins, el ex marido de Mónica, se volvió a casar en 2011 y tiene hijas gemelas con su esposa. Aaron Rollins, el segundo hijo de Mónica, se graduó de la escuela secundaria en 2018 y ahora tiene poco más de 20 años. La familia todavía reside en Hefflin. Lewis Spivey fue trasladado a la cárcel del condado de Claiborne, donde ahora se encuentra detenido sin derecho a fianza y en espera de juicio. James Wayne Ingersoll. En junio de 1994, una víctima de 39 años denunció al departamento de policía de Charlotte Mecklenburg, en Carolina del Norte, que un hombre desconocido había irrumpido en su residencia y la había agredido a punta de cuchillo. Se recolectó ADN masculino de su cuerpo y se analizó, pero la tecnología de ADN no estaba lo suficientemente avanzada en ese momento para identificar al atacante. En 2018, se realizaron pruebas adicionales de la evidencia. En 2019, las muestras forenses de la escena se vincularon con otro asalto en Colombia, Carolina del Sur, que tuvo lugar en 2010. En 2022, los detectives utilizaron genealogía genética forense para identificar a una persona de interés. Luego se enviaron pruebas forenses a Othram. Los científicos de Othram utilizaron la secuenciación del genoma de grado forense para construir un perfil genealógico completo del hombre desconocido. Su equipo de genealogía interno utilizó una búsqueda de genealogía genética para producir pistas de investigación que fueron devueltas al departamento de policía de Charlotte Mecklenburg. Los investigadores continuaron trabajando en el caso y sus esfuerzos de investigación de seguimiento llevaron a la recolección de una muestra de ADN de una persona de interés. El perfil de ADN de esta persona de interés coincidía con los perfiles de ADN del sujeto desconocido que se recuperaron de las agresiones de 1994 y 2010. Como resultado de años de extensas pruebas forenses y examen de evidencia, el laboratorio criminalístico y la unidad de casos sin resolver del departamento de policía de Charlotte Mecklenburg identificaron al sospechoso como James Wayne Ingersoll. Nació el 6 de noviembre de 1972. En mayo de 2023, miembros del equipo de detención de criminales violentos del departamento de policía localizaron y detuvieron a Ingersoll en Concord, Carolina del Norte. También ayudaron la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur y el Departamento de Policía de Colombia. Las víctimas han sido notificadas del arresto. La investigación de este caso está activa y en curso. A medida que se desarrolla información adicional, la Oficina de Asuntos Públicos del CMPD la publicará. Cualquier persona que tenga información sobre este incidente debe llamar al 7-0-4-4-32-TIPS y hablar directamente con un detective. El público también puede dejar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al 7-0-4-3-34-16-0-0. Los investigadores quieren saber si James Wayne Ingersoll podría ser responsable de algún otro delito. Destiny René Pittman. Destiny René Pittman nació en Cocomo, Indiana, el 9 de enero de 1992, de padres Melvin Douglas y Carla Pittman McCombs. Destiny era uno de cinco hijos y tenía dos hermanos y dos hermanas. En 2013, a la edad de 21 años, Destiny se quedaba con sus dos hijos pequeños, su novio, una compañera de cuarto y tres perros en 8-15 James Drive, Cocomo. En la noche del 7 de febrero de 2023, dos intrusos armados irrumpieron en la casa de Destiny. Destiny salió de su dormitorio al pasillo para enfrentarse a los intrusos. Luego, uno de los atacantes la mató a tiros. La bala le atravesó el pecho y golpeó una pared al final del pasillo. El novio, el compañero de cuarto, los niños y los perros de René estaban en casa en ese momento, pero se escondieron por miedo y resultaron ilesos. Aproximadamente a las 9 y 33 de la noche, agentes del departamento de policía de Cocomo fueron enviados al 8-15 James Drive cuando fueron notificados sobre los disparos en la residencia. Cuando los agentes llegaron a la escena del crimen, Destiny ya se había ido y no podían hacer nada para reanimarla. Se recuperó un único casquillo de bala calibre .40. Ni su novio, cuyo nombre nunca fue revelado ni su compañero de cuarto vieron a los intrusos y, por lo tanto, no pudieron dar a los investigadores ninguna descripción. Se sospechaba que los perpetradores podrían haber estado buscando robar a Destiny y su novio la marihuana y el dinero que tenían por vender marihuana. Según los informes, el novio de Destiny admitió ante la policía que vendió marihuana y que había llevado una bolsa que contenía hierba y más de 2.000 dólares en efectivo a otra casa apenas unos días antes del allanamiento de morada. Tanto el novio como la compañera de cuarto también admitieron ante la policía que Destiny también estaba involucrada en la venta, pero no tanto desde que heredó dinero. Desafortunadamente, los investigadores no pudieron identificar a los atacantes y el caso quedó cerrado. Durante más de 10 años, el caso de Destiny permaneció sin resolver, sin que se identificara a ningún sospechoso. La desaparición de Destiny dejó devastados a sus familiares y amigos supervivientes. Incluso años después, su madre seguía deprimida y lloraba mucho. Espero y pido a Dios que alguien tenga algo que decir, dijo. Mi vida se ha puesto absolutamente patas arriba. Se llevaron a mi hija sin ningún motivo. Quien haya sido, espero que quede satisfecho. No sacaron nada de eso. Ella apenas se estaba preparando para empezar a modelar y tener una vida propia. Su madre dijo que no sabía quién le hizo esto a su hija ni por qué la devora todos los días. El 2 de marzo de 2023, dos hombres fueron identificados como sospechosos en el caso de Destiny Pittman. Los investigadores anunciaron el arresto de Joey McCartney, de 32 años, y Jesse McCartney, de 36 años. Joey McCartney fue detenido por los alguaciles estadounidenses en Crack of Dawn en una residencia en Graham, Kentucky. Jesse McCartney fue arrestado por los alguaciles estadounidenses y la policía local aproximadamente dos horas después en una residencia en Kokomo. Graham y Kokomo están a más de cuatro horas en coche. Como resultado de las investigaciones continuas desde 2013, junto con los ciudadanos que continuaron brindando pistas, los investigadores de la sección de investigaciones criminales pudieron determinar que estos dos individuos eran responsables de lo que le sucedió a Destiny. El 5 de diciembre de 2022, una mujer llamó y afirmó tener información sobre el caso de Destiny. Ella le dijo a la policía que ya no podía guardarse esta información después de ver repetidamente comunicados de prensa sobre el caso a lo largo de los años. Según los documentos judiciales, este informante afirmó haber estado con Jesse McCartney la noche en que terminó la vida de Destiny y que había estado sentado en su Jeep Cherokee blanco afuera de la casa de Destiny. Según el informante, Jesse y Joey dijeron que estaban haciendo un recado, lo que el individuo supuestamente creía que significaba un trato que involucraba sustancias ilegales. Según los informes, Jesse le dijo al informante que permaneciera dentro del vehículo mientras él se ponía guantes de cuero negros y agarraba su pistola. Joey McCartney se encontró con Jesse en la puerta principal de Destiny antes de que la pareja entrara a la residencia. Luego, los dos comenzaron a registrar la casa, que la policía cree que era en busca de sustancias que Destiny y su novio estaban vendiendo. El informante escuchó un disparo y vio a ambos hombres salir corriendo de la casa. Jesse estaba sudando mucho y tenía una bolsa grande de marihuana y dinero en efectivo en la mano, según el informante. Ella alega que ella y Jesse regresaron a su departamento y Joey se unió a ellos. Dijo que Jesse luego condujo de regreso a la casa al día siguiente. Cuando pasaron, había una cinta policial rodeando la casa. El informante también le contó a la policía que Jesse McCartney cambió su número de teléfono y dijo que todavía vivía en Cocomo, en Monroe Street. Ella dijo que vendió su arma y su jeep seis meses después de cometer el crimen. La mujer dijo a los investigadores que no se presentó antes porque tenía miedo y todavía lo tiene. Tenía una supuesta historia con Jesse. La policía mostró al novio de Destiny fotografías de Joey y Jesse McCartney después de las nuevas revelaciones. El novio declaró que Joey le resultaba familiar y que podría haber visitado antes a un amigo en común, pero aún no estaba claro para los investigadores si Destiny conocía a los McCartney. Los dos hombres enfrentaron cargos por quitarle la vida a Destiny y por robo. Jesse McCartney enfrentó cargos adicionales de robo y posesión de sustancias ilegales. Los hermanos fueron detenidos sin derecho a fianza por la supuesta conexión con el caso y su audiencia se llevó a cabo en marzo de 2023. El juicio de Jesse McCartney tuvo lugar el 11 de agosto de 2023 y fue absuelto de algunos de los cargos en su contra, ya que se determinó que no fue quien disparó a Destiny. El juicio de Joey McCartney aún no se ha celebrado. Jennifer Odom Jennifer Renée Odom, de 12 años, cursaba séptimo grado en la escuela secundaria Thomas Waitman en Wesley Chapel, Florida, en 1993. Tocaba el clarinete en la banda de la escuela y también era esquiadora acuática descalza y ocupaba un lugar destacado en los torneos. A menudo ella era la esquiadora que subía a la cima de la pirámide humana deslizándose sobre el agua. Jennifer nació el 25 de agosto de 1980. Era la hija mayor de Renée Converse y su padrastro, Clark Converse. Tenía una hermana de 9 años, Jessica Ann Odom, y era nieta de Jim y Margie Denny. Vivían en St. Joseph, una pequeña comunidad cerca de Dade City, Florida. Jennifer y Jessica tenían un conejo llamado Beanie. Jennifer también amaba absolutamente a su Springer Spaniel, Gypsy. Las dos hermanas construyeron fuertes, montaron en vehículos de cuatro ruedas y pasaron los días de verano nadando en el arroyo detrás de su casa en la propiedad de 15 acres de la familia. Era una fresca mañana del viernes 19 de febrero de 1993, cuando Jennifer Odom se puso sus jeans blancos y su jersey de cuello alto blanco para prepararse para ir a la escuela. Se puso un suéter de cachemira rojo, un regalo de su abuela, sobre su cabello castaño hasta los hombros. Estaba delgada y bronceada debido a que pasaba mucho tiempo al aire libre. Esa misma mañana, después de atarse sus botas negras, se subió al auto con su madre. Los dos condujeron 200 metros por el sinuoso camino de Piedra Caliza para esperar el autobús escolar cerca de su buzón. Jennifer subió al autobús y tomó su lugar habitual en el asiento trasero, para que ella y su madre pudieran verse hasta que René, siguiéndola, giró a la izquierda para dirigirse al trabajo. Después de la escuela, alrededor de las 3 de la tarde, Jennifer se bajó del autobús escolar, se despidió de sus amigos y comenzó a caminar los cortos 200 metros hasta su casa. Aproximadamente a las 4 de la tarde, la hermana de Jennifer llegó a su casa desde la escuela y la encontró cerrada y no podía entrar. Luego llamó a su madre para decirle que su hermana mayor aún no había llegado a casa. René Converse se dio cuenta entonces de que Jennifer no debía haber llegado a casa. Llamó a la mejor amiga de Jennifer, Michelle, quien dijo que vio a Jennifer salir del autobús y comenzar a caminar a casa. La madre de Jennifer supo que algo andaba muy mal y llamó a la policía. En cuestión de horas, los agentes iniciaron una búsqueda a gran escala. Se formó un grupo de búsqueda de unos 400 voluntarios para ayudar a rastrear unos 60 kilómetros cuadrados de campo. Familiares, amigos, vecinos y otros voluntarios buscaron a Jennifer. Las fuerzas del orden estaban equipadas con perros policía para rastrear las arboledas, pastos y bosques que rodean la pequeña ciudad de Dade City, en el condado de Pasco. Todas las agencias policiales del área de la bahía buscaban un camión azul que algunos de sus compañeros de clase vieron en el área. Los niños que viajaban en el autobús escolar con Jennifer recordaron haber visto una camioneta pick-up más antigua, de color azul claro y de modelo desconocido, siguiendo lentamente a Jennifer por la calle en la dirección en la que ella caminaba. Los niños lo describieron con un parachoques trasero pintado de plata, no cromado, y un enganche de remolque con cables colgando y tubos o una escalera en la parte trasera. Los niños describieron al conductor como un hombre blanco de unos 40 años con cabello castaño hasta los hombros. La camioneta azul fue el foco de los equipos de búsqueda, ya que los investigadores creían que el conductor podría haber estado involucrado en la desaparición de Jennifer. Como último recurso para encontrar el camión, el FBI, así como el personal del sheriff del condado de Hernando y Pasco, trabajaron desde un muelle en Bolthouse mientras los conductores buscaban el vehículo en el lago Jovita. Seis días después de la desaparición de Jennifer, el jueves 25 de febrero, un hombre y una mujer que buscaban en un huerto de naranjos abandonado a unas 10 millas al norte de la parada del autobús escolar de Jennifer, encontraron su cuerpo desnudo y en grave descomposición. Su cuerpo fue encontrado cerca de un sendero para caballos en Powell Road, al sur de Brooksville, en medio de un grupo de pinos en un huerto de naranjos. La encontraron brutalmente agredida y sufrió un traumatismo contundente en la cabeza. Los detectives dijeron que probablemente perdió la vida en el bosque poco después de su desaparición. El sheriff del condado de Hernando, al Nienwis, declaró que no estamos exactamente seguros de cuánto tiempo la mantuvo cautiva su secuestrador o cuándo exactamente tuvo lugar el asesinato, pero estamos relativamente seguros de que tuvo lugar en ese campo. Añadió que cada uno de nosotros, incluidos los agentes del orden, podemos considerar a Jennifer como nuestra sobrina, nuestra hermana, nuestra nieta y darnos cuenta de que es una tragedia más allá de la tragedia. La ropa de Jennifer nunca fue encontrada, ni la camioneta azul ni su conductor. Mientras la familia de Jennifer todavía estaba ocupada con los arreglos de su funeral, la estrella de la música country Vince Gill tenía previsto cantar en el Festival de la Fresa Local el lunes 1 de marzo de 1993. El padrastro de Jennifer, Clark Converse, dijo que las niñas habían esperado con ansias la actuación de Gill durante semanas, con la esperanza de que pudieran conseguir que autografiara fotos. Antes del concierto, Clark Converse y Jessica acudieron al festival para cumplir el deseo de Jennifer de que Gill le autografiara una foto en la que Jennifer y su hermana habían posado con la cantante en un concierto anterior el 10 de enero. Entre espectáculos, el vicepresidente del festival, Joe Newsom, le llevó las tres instantáneas a Gill que estaba cenando. El padrastro de Jennifer le había pedido a Gill que le autografiara uno a Jessica, otro a Jennifer y otro a ambas niñas. Newsom dijo después, le dije a Gill que esta joven había sido asesinada y que su padre estaba afuera. Gill respondió que recordaba haber oído hablar del incidente. Él, que también tenía una hija pequeña, autografió las fotos escribiendo en una a Jennifer. Que Dios esté con ustedes mientras Gill y Newsom lloraban. Luego, Gill fue al segundo espectáculo de la noche. Antes de cantar la última canción, le habló al público sobre Jennifer. Voy a intentar superar esto lo mejor que pueda, dijo con la voz entrecortada. Gill cantó su éxito ganador del Grammy, I Still Believe in You, y se lo dedicó a Jennifer, a quien trágicamente le robaron la vida. A mitad de la canción, con lágrimas corriendo por su rostro, Gill pidió a la multitud que lo ayudara a terminar. Se sumaron casi 15.000 voces. El locutor de radio Jeff Moore estuvo detrás del escenario y miró miles de rostros manchados de lágrimas. Fue desgarrador, dijo después. Desafortunadamente, como nadie en la comunidad proporcionó información útil a los investigadores, su caso quedó sin resolver. Trece meses antes de que secuestraran a Jennifer, el 16 de enero de 1992, una joven de 17 años fue secuestrada cuando se bajaba de un autobús escolar en el centro norte del condado de Pasco. Fue encontrada en un charco de sangre detrás de una casa abandonada, brutalmente atacada, agredida y golpeada. El sheriff Nienhuis dijo que sufrió heridas muy importantes en la cabeza y el cráneo. Sobrevivió, pero su vida cambió para siempre, ya que quedó paralizada del lado izquierdo. Nienhuis dijo que ella era una ex estudiante del cuadro de honor y participante de atletismo, y que era una verdadera víctima. Ella no llevaba un estilo de vida de alto riesgo. Las autoridades pudieron recolectar ADN de la escena del crimen en ese momento. Dado que hubo similitudes entre lo que le sucedió a Jennifer y la niña anónima, los detectives creen que los casos pueden estar relacionados. Ambas víctimas eran adolescentes que fueron secuestradas después de bajarse del autobús escolar en el condado de Pasco, llevadas a un campo remoto, agredidas y abandonadas con la creencia de que sucumbirían a sus heridas. La otra víctima fue encontrada a pocos kilómetros de donde se encontró el cuerpo de Jennifer. Después de una serie de callejones sin salida, la policía llamó a la psíquica Nancy Meyer, 16 meses después del incidente, para que la ayudara a encontrar al responsable de lo sucedido. Nancy Meyer es una psíquica de Pensilvania que ha trabajado con la policía de todo el país durante décadas. Según Nancy, había asesorado en más de 300 investigaciones criminales y había ofrecido pistas críticas más del 80% de las veces. Nancy creía que dos hombres estaban involucrados en quitarle la vida a Jennifer. Los describió como mecánicos blancos y musculosos y dijo que uno puede ser un fumador con tos fuerte. Las fotografías de la escena del crimen fueron clasificadas. Por lo tanto, a Nancy Meyer no se le permitió verlo. A pesar de esto, pudo visualizar en detalle a dos hombres. La llevaron al sitio donde se encontró el cuerpo de Jennifer. Nancy señaló que en una zona cercana había pertenencias que aún no habían sido descubiertas. Pudo describir varios de los artículos de Jennifer que aún faltaban, incluido el estuche de clarinete de su prima con las letras L o escritas. Continuó dando información sobre los perpetradores con la esperanza de resolver el caso. El detective Carlos Douglas de la oficina del sheriff del condado de Hernando dijo, Nancy Meyer fue extremadamente precisa en algunas cosas que nos llevaron a buscar en otras áreas en las que no habíamos pensado, por lo que obtuvimos mucha información de lo que ella tenía para ofrecer. El 2 de diciembre de 1994, el caso sin resolver de Jennifer fue transmitido en un episodio de Unsolved Mysteries en la televisión nacional. Después de que se emitió el programa, más de 50 pistas telefónicas e incluso más pistas de investigación de todo el país llegaron por correo a la oficina del sheriff del condado de Hernando. Un portavoz de la oficina del sheriff dijo que el programa hizo por nosotros lo que queríamos que hiciera. Nos dio más exposición. A pesar de la nueva exposición, el ex mayor del sheriff del condado de Hernando, Gary Zorn Smith, quien supervisó la investigación en sus primeros años, dijo que los investigadores estaban perplejos. Dijo que había una gran posibilidad de que el crimen no se resolviera. Y lo que es aún peor es que si lo resolvimos, podría ser necesario otro crimen para hacerlo, dijo en ese momento. Aproximadamente dos años después de que se encontrara el cuerpo de Jennifer, el jueves 5 de enero de 1995, una pareja que buscaba chatarra en una zona rural del condado de Hernando descubrió la mochila y el estuche del clarinete perdidos de Jennifer. Fue encontrado a varios kilómetros de la ubicación de su cuerpo. La policía pudo extraer huellas dactilares de su mochila y del estuche del clarinete de quien se cree que es la persona responsable. Desafortunadamente, nunca hubo una coincidencia en la base de datos de un sospechoso que coincidiera con estas huellas dactilares. Con el paso de los años, el caso atrajo la atención nacional y atormentó a la región de la Bahía de Tampa. Miles de dólares en recompensas ofrecidas por propinas no fueron reclamados. Los detectives registraron decenas de miles de horas persiguiendo pistas. La familia de Jennifer esperó noticias mientras los años se convertían en décadas. La madre de Jennifer, Greeny Converse, se preguntó si era alguien que Jennifer conocía. Clark Converse, el padrastro de Jennifer, añadió que existe una posibilidad real de que la persona que lo hizo sea alguien con quien tengamos contacto. Si atrapan a alguien, seremos el centro de atención. Aprender a afrontar una prueba y confrontar a esta persona nos llevará al punto de partida para aprender a afrontar esto. René dijo que llora un poco más cada año. La realidad es que Jennifer se ha ido y nunca más estará en nuestras vidas. Nada va a cambiar eso. También dijo que la familia está agradecida por lo que saben. Tenemos la suerte de tener este cierre. No la estamos buscando. Sabemos dónde está. Será un final agridulce. Todavía podía imaginarse a su hija de 12 años, delgada y besada por el sol, despidiéndose con la mano por la ventanilla trasera del autobús escolar del condado de Pasco. Era la última vez que vería a su primogénita de ojos marrones. René relata las últimas palabras dichas entre los dos como, te amo. La pareja dijo que han hecho todo lo posible para cooperar en la búsqueda de Jennifer Slayer. Querían que encontraran a la persona para que nadie más saliera herido. El lunes 19 de febrero de 2007, el St. Petersburg Times informó que se cumplían 14 años desde el secuestro sin resolver y el posterior asesinato de Jennifer. Ese mismo año, miembros de Crime Stoppers del condado de Hernando entregaron naipes especiales a los reclusos del centro de detención del condado de Hernando. Cada tarjeta incluía una breve descripción de un caso sin resolver de todo el estado y un número de línea directa. La tarjeta de Jennifer era la reina de diamantes y presentaba dos fotografías en color. La oficina del sheriff de Hernando ha creado un sitio web con fotografías e información sobre Jennifer. También se preparó una presentación de diapositivas con fotos de Jennifer con una banda sonora triste. El detective del condado de Hernando, George Lloyd Granton, dirigió más tarde la unidad de casos sin resolver. Estaba armado con la última tecnología de ADN y una teoría inquietante. Creo que probablemente hay una persona, si no más, que sabría quién es el responsable de esto, afirmó. También creía que esa persona podría ser un miembro de la familia o un excónyuge, ya sea protegiendo al perpetrador o teniendo demasiado miedo de denunciar. Creo que la razón por la que la gente no quiere involucrarse es porque no quieren sentarse ahí y tener que testificar contra ese individuo. A lo largo de los años llegaron un par de pistas anónimas que llevaron a los investigadores a creer que había varias personas con más información y los investigadores querían que se presentaran. Probaron varios métodos para generar nuevos clientes potenciales, desde vallas publicitarias y una recompensa de 20 mil dólares hasta un documental en la televisión nacional. Los investigadores acumularon unas mil pruebas, tomaron miles de pistas y realizaron cientos de entrevistas a lo largo del tiempo para tratar de determinar quién le quitó la vida a Jennifer. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados se acercó a la oficina del sheriff y se ofreció a escanear cada hoja de papel del caso de Jennifer para que estuviera disponible. eran más de 75 mil trozos de papel. Durante todas las investigaciones hubo pistas, incluidas las huellas dactilares en el estuche y la mochila del clarinete de Jennifer. También hubo sospechosos. El delincuente en serie Frank Daniel Potts era un posible sospechoso. Agredió a una niña de 10 años en Lakeland en 1993. En el momento del asesinato estaba trabajando en un sitio de construcción en el Condado de Pasco y era dueño de una camioneta azul, que supuestamente desmanteló más tarde. Sin embargo, las autoridades no pudieron vincularlo con el caso de Jennifer. Otro posible sospechoso era Walter Duchamp, que vivía en la zona en el momento del asesinato. Su ex esposa afirmó que él era el responsable. Sin embargo, su testimonio fue inconsistente. Cuando el caso en su contra fue presentado ante un gran jurado, no fue acusado. Ya no se creía que estuviera involucrado en el caso. En febrero de 2015, el sheriff del Condado de Pasco, Chris Nacco, se puso en contacto con el detective George Lundgren. Según él, las nuevas tecnologías permitieron obtener una pista sólida en el caso de 1992, en el que se encontró con vida a la adolescente. Era el caso que los investigadores creían que estaba relacionado con el de Jennifer. Las probabilidades de encontrar otra coincidencia eran de una entre 7,7 millones, un número con 30 ceros, dijo Nacco. Lloyd Grenn comentó, Creo que el ADN va a ser una gran parte del caso de Jennifer, como lo es en cualquiera de los casos antiguos, porque se recolectaron elementos. Recién ahora la tecnología ha avanzado. La evidencia biológica encontrada en la investigación del caso de 1992 fue analizada antes de febrero de 2015 y los detectives obtuvieron un perfil de ADN completo. Los investigadores utilizaron un procedimiento de ADN conocido como búsqueda familiar, que permite a las autoridades encontrar a un sospechoso comparando el ADN masculino dejado en la escena con el de miembros de la familia. El inconveniente de una búsqueda de ADN estándar es que la huella genética del sospechoso debe estar archivada en la base de datos de delincuentes para que las autoridades puedan establecer una coincidencia. El sheriff Nien Huiz dijo que hasta 2015 no había pistas sobre ese fragmento de ADN en particular. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida comparó el ADN con el ADN local para ver si había coincidencias cercanas que sería un miembro de la familia. El sheriff dijo que encontraron que el ADN coincidía con el de Jeffrey Crumb, que estaba en prisión en ese momento. Luego, los investigadores obtuvieron muestras de ADN del hermano, el padre y el abuelo de Crumb. Una comparación directa entre el ADN encontrado en la víctima y el del padre de Crumb encontró una coincidencia. Los investigadores concluyeron que Jeffrey Crumb tomó del brazo a la niña del caso de 1992 y la condujo detrás de la casa abandonada, donde le golpeó la cabeza con un objeto contundente tan fuerte que le aplastó parte del cráneo y le provocó la pérdida de parte de su cerebro, dejándola paralizada por un lado. Esto condujo al arresto de Jeffrey Crumb, de 53 años en ese momento, en relación con el caso de 1992. Fue el arresto de Crumb en este caso, dijeron las autoridades, lo que lo convirtió en una persona de interés, revitalizando la investigación en el caso de Jennifer. El sheriff Alnien-Huiz dijo que cuando Crumb fue implicado en el caso de 1992, rápidamente, casi instantáneamente, se convirtió en nuestro sospechoso número uno en el caso de Jennifer debido a las similitudes. También señaló que a lo largo de los años hubo sospechosos, pero Crumb no estaba en esa lista, por lo que salió de la nada en 2015. En 2018, en el 25 aniversario de la muerte de su hija, la madre de Jennifer le dijo al Times que ella y otros de los familiares intentaron tener fe en que su caso se resolvería. Creo que los investigadores habrían hecho cualquier cosa en el mundo para resolver este caso. En 2019, Crumb fue condenado a cadena perpetua por el delito que cometió en 1992, dejando a su víctima parcialmente paralizada. La tía de la víctima habló ante el tribunal durante la audiencia de sentencia y contó el daño que le había infligido durante toda su vida. Su tía dijo que su vida terminó ese día. También mencionó a Jennifer. Un año después, un, y eso trajo cosas tan diferentes que hoy el perpetrador todavía no ha sido capturado. El arresto y la sentencia de Crumb dieron al detective Lloyd Grenn una nueva determinación y a la familia de Jennifer una nueva esperanza de que atraparan al responsable. Luego, los detectives comenzaron una investigación intensiva y entrevistaron a todos los que pudieron encontrar durante los siguientes años que pudieran haber estado asociados con Crumb en la época en que secuestraron a Jennifer. Esta información fue entregada al fiscal del estado y los hechos y circunstancias fueron entregados a un gran jurado. El 27 de julio de 2023, un mes antes de lo que habría sido el cumpleaños número 43 de Jennifer, los funcionarios anunciaron que habían realizado un arresto en el caso y que los fiscales buscarían la pena capital contra el acusado. El fiscal estatal Bill Glass hizo el anuncio durante una conferencia de prensa. Esto fue justo después de que la oficina del sheriff del condado de Hernando anunciara que había acusado a Jeffrey Norman Crumb de 61 años del secuestro, asalto y asesinato de Jennifer 30 años antes. Glass también dijo, Tengo confianza en que tenemos a la persona adecuada y a los agravantes adecuados en este caso particular para tratarlo como un caso de pena capital. Esta es la pesadilla de todo padre. Esto es lo que mantiene a los padres despiertos por la noche preocupados por sus hijos. El detective George Lloyd-Grenn, que había pasado años investigando el caso de Jennifer, dijo que conmoción es probablemente la mejor palabra para describir la reacción de la familia de Jennifer cuando les contó sobre el arresto. Dijo que lo hizo rápido porque no quería emocionarme. Es mucho para ellos asimilar y absorber y me imagino que tomará algún tiempo antes de que realmente lo asimilen. Según el sheriff Nienhuis, todas las pistas viables durante los últimos 30 años, incluidas las que vinieron del condado de Pasco, la oficina del sheriff o el departamento de aplicación de la ley de Florida o ciudadanos privados fueron investigados a fondo. Añadió que la investigación nunca se detuvo. Se probaron y volvieron a probar cientos de elementos cada vez que aparecía nueva tecnología con la esperanza de encontrar una prueba irrefutable para resolver este caso. El sheriff agregó que innumerables, literalmente innumerables detectives, personal policial jurado, civiles e informantes, han participado en esta investigación. En el momento en que Crump fue identificado como sospechoso en el caso, el detective Lundgren se puso a trabajar armando un mosaico o un rompecabezas y puedo decirles que, aparte de la condena en un caso anterior, no había otra pieza del rompecabezas. Esa fue una gran pieza del rompecabezas. Todas las demás piezas del rompecabezas que nos llevaron a este punto fueron pequeños fragmentos que dieron al fiscal del estado y al gran jurado la confianza suficiente para acusar a Crump. El sheriff Ninhuis también dijo que están buscando víctimas adicionales. Las autoridades temen que Crump pueda ser responsable de otros delitos. Se publicó una fotografía suya de 1993 en la que se pedía que cualquiera que lo reconociera de las décadas de 1980 y 1990 se pusiera en contacto con el sheriff Ninhuis. Instamos a cualquier persona que haya tenido interacciones con este individuo, que tenga información sobre otros delitos que haya cometido o que haya sido víctima de Jeffrey Crump, a que se comunique con la oficina del sheriff del condado de Hernando y hable con nuestra unidad de casos sin resolver. A pesar de mantener mucha información en secreto, las autoridades dijeron que en 1992 Crump trabajó en la construcción como instalador de paneles de yeso y vivía en Somerset Lane en Spring Hill, el área del condado de Pasco donde Jennifer fue secuestrada. Su residencia estaba a unas 21 millas del lugar donde Jennifer fue vista por última vez y a 12 millas de donde se encontró su cuerpo. Las autoridades también dicen que en ese momento conducía una camioneta azul. Durante la conferencia de prensa del jueves 27 de julio de 2023, el sheriff Ninhuis siguió reiterando que Crump no estuvo en el radar de los investigadores hasta los últimos años. Los registros mostraron que Crump tiene un historial significativo de condenas por delitos violentos. El sheriff dijo que Crump había sido arrestado a principios de la década de 1980 por robo a mano armada en el condado de Hillsborough. En 1985 fue acusado de secuestro, agresión y encarcelamiento falso en el condado de Hillsborough. Fue arrestado por la policía de Tampa en 1987 por portar un arma oculta. En 1988 lo volvieron a sorprender portando un arma oculta y lo acusaron de agresión agravada. En 1998 fue arrestado tres veces por violencia doméstica en el condado de Hernando. En 2001 fue arrestado por violación de la libertad condicional en el condado de Hillsborough. Fue arrestado unos años más tarde por asalto agravado con arma mortal en el condado de Hernando. En 2015 fue arrestado en el condado de Pasco por agresión agravada a un niño menor de 12 años. El sheriff Ninhuis declaró que es una mala persona que disfrutaba de la violencia. Crumb ya está cumpliendo dos cadenas perpetuas por el caso de asalto y secuestro en el condado de Pasco que fue procesado alrededor de 2015. Actualmente se encuentra en la cárcel del condado de Hernando. El juez Kurt Hitzman ordenó su detención sin derecho a fianza y nombró a un defensor público para que lo represente. Las comunidades de los condados de Pasco y Hernando estaban nerviosas después del secuestro y asesinato de Jennifer O'Dome en aquel entonces. Compartieron sus pensamientos y sentimientos después de que se anunció la noticia del arresto. Ginny Cameron, gerente general del restaurante italiano Papa Joe's en Brooksville, dijo que ella y otros miembros de la comunidad recuerdan muy bien haber oído hablar de su desaparición. Entonces todos recordamos haber escuchado sobre su desaparición, la de Jennifer, y sobre la camioneta azul y todos estaban alerta para buscar. Creo que lo fundamental era descubrir quién lo hizo y sacarlo de las calles para que otra familia no tenga que ser atormentada porque realmente siento que toda la comunidad fue atormentada hasta que descubrieron la respuesta. Josef Giarratana, propietario del restaurante italiano Papa Joe's, dijo que en aquel entonces, hace 30 años, como padre, estaba muy enojado porque alguien pudiera hacerle algo así a una niña y luego dejarla allí en medio de la nada. Jessica Ellis dijo que fue a la escuela secundaria Waitman con Jennifer y tocó en la misma sección de clarinete en la clase de banda. Yo diría que nos vimos mucho. No éramos amigos íntimos, pero conocíamos a muchas de las mismas personas. Viajábamos en el autobús escolar todos los días y solo recuerdo que ella siempre fue amable conmigo y con todos los que viajaban en su autobús escolar y la conocían. Ya sabes, muchos de nosotros somos padres ahora. El hecho de que cualquiera le hiciera esto a un niño me hace abrazar mucho más a mi hijo de 5 años ahora. El dolor y el miedo siguieron en los días, meses y años posteriores a que Jennifer perdiera la vida. El resto de Crumb es un cierre para la mayoría de la comunidad. Gretchen Eleanor Harrington. Gretchen Eleanor Harrington nació el 13 de junio de 1967 en la tranquila ciudad de Marple Township, Pensilvania. Era la amada hija de Harold Boyd Harrington e Ina Cover Harrington. Gretchen tenía tres hermanas, Zoe, Anne y Jessica. Las niñas crecieron en un hogar lleno de amor y compañerismo entre hermanos. Sin duda, su estrecho vínculo y apoyo jugaron un papel crucial en la configuración del carácter de Gretchen y en la formación de recuerdos preciados. Su padre, Harold Harrington, era pastor y dedicó su vida a servir a varias congregaciones de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Norteamérica. En la mañana del 15 de agosto de 1975, Gretchen Harrington, de 8 años, salió de su casa en 27 Lawrence Road en Brumel, Pensilvania, con su Biblia en una mano. Estaba de camino a ir al campamento de la Escuela Bíblica de Verano en la Iglesia Cristiana Reformada Trinity Church Chapel, en 140 Lawrence Road. Este era el lugar de dos iglesias locales. El padre de Gretchen era el pastor de una iglesia y David Sanstra era el pastor de la iglesia secundaria. Estaba ansiosa por asistir a la Escuela Bíblica. Por lo general, caminaba media milla con sus hermanas mayores, Zoe y Harriet. Pero ese día en particular, su madre, Ina, traía a casa a su bebé recién nacida, Jessica. Zoe y Harriet prefirieron quedarse en casa y esperar su llegada. El pastor Harrington animó a Gretchen a ir a la Escuela Bíblica para mantener su récord de asistencia perfecta. Por lo tanto, Gretchen estaba sola cuando su padre se despidió de ella. Comenzó su paseo colina arriba hacia la iglesia, poco después de las 9 de la mañana. Un niño caminando solo en un día soleado de verano en un lugar como Marple no era nada inusual. No se consideró peligroso ni arriesgado. Era la década de 1970 en un suburbio arbolado. Los niños jugaban varios juegos afuera hasta todas horas. Jugaron en las calles, en la oscuridad y en el bosque. Se refrescaron en Darby Creek, que corría detrás de la casa de Gretchen sin ninguna preocupación. Los niños caminaban hasta las casas de sus amigos a unas cuadras de distancia, sin teléfonos celulares ni relojes con GPS que los conectaran con sus padres. Marple estaba tan a salvo como podía estarlo. Alrededor de las 9 a 9 y 30 de la mañana, los niños llegaron al campamento y la primera actividad en la agenda fue una sesión de ejercicio matutino dirigida por David Zanstra, el otro pastor. Aproximadamente a las 10 de la mañana, la mitad de los niños fueron transportados a la iglesia presbiteriana, reformada para el resto del día. Zanstra fue una de las personas encargadas de transportar a los niños. A las 10 con 30, el padre de Gretchen se preocupó porque ella aún no había llegado a la segunda iglesia donde él la esperaba. Harold comenzó a buscar en Lawrence Road para ver si tal vez Gretchen se había alejado o se había ido a casa. Cuando no pudo encontrar a Gretchen, Harold contactó a la esposa de Zanstra, Margaret, que estaba en la iglesia de la Trinidad, para averiguar si Gretchen todavía estaba allí y si David Zanstra quizás sabía si ella fue llevada a la otra iglesia. Margaret le dijo a Harold que su esposo regresó a Trinity Chapel después de transportar a los niños. Estaba en algún lugar de la propiedad de la iglesia y no había visto a Gretchen ese día. Los Harrington y los Zanstra se conocían bien. Las dos familias vivían cerca una de la otra. Ambos padres estaban en la misma línea de trabajo y ambas madres cumplían el papel estereotipado de esposa de pastor. Una de las hijas de Zanstra era la mejor amiga de Gretchen. Cuando David Zanstra se enteró de que el padre de Gretchen la estaba buscando, llamó al departamento de policía del municipio de Marple a petición de Harold Harrington y denunció la desaparición de Gretchen. La llamada se hizo a las 11 y 23 de la mañana y Zanstra describió a Gretchen a la policía como una niña de 8 años con cabello rubio recogido en coletas, 3 pies y 6 pulgadas de alto, 50 libras, que vestía pantalones cortos azul oscuro con cremallera y broche en la parte delantera, bolsillos a cada lado del frente, sin botones visibles y un top blanco. Una descripción bastante detallada para alguien que aparentemente no vio a Gretchen ese día. Cuando el sol se puso ese día, poco antes de las 8 de la noche, todavía no había señales de Gretchen. Margaret Zanstra llevó la cena a la casa de los Harrington, donde Ina, la madre de Gretchen, parecía resignada al hecho de que nunca volvería a ver a su hija con vida. Margaret comentó, simplemente estaba aceptando el hecho de que Gretchen se había ido. No sé si simplemente estaba poniendo cara de valiente, creo que estaba en shock. La desaparición de Gretchen conmocionó a Brumall y Marple Township. La gente entró en pánico total. El sábado, cientos de personas participaron en la búsqueda de Gretchen. Un helicóptero de la Policía Estatal de Pensilvania registró la zona continuamente desde arriba. Amigos y familiares comenzaron a repartir folletos a los automovilistas que pasaban por la zona. Los volantes mostraban a Gretchen en su fotografía escolar más reciente, luciendo un diente faltante y una sonrisa infantil. Hubo mucha especulación, muchas preguntas sin respuesta. ¿Se había escapado? ¿Se ahogó en un arroyo? ¿La secuestró un extraño? ¿Era alguien que ella conocía? Las personas y los miembros de la iglesia que buscaban a la pequeña Gretchen, de ocho años, dijeron que su desaparición destruyó la creencia de que su comunidad estaba segura. Karen Frank Zetterberg era compañera de clase de Gretchen en la escuela bíblica. Tenían la misma edad y vivían en la misma comunidad muy unida. Después de la desaparición de Gretchen, la madre de Karen la llevó a la peluquería para cortarle el pelo muy corto para que pareciera un niño. No quería que su hija destacara por su pelo largo. A Karen tampoco se le permitió caminar sola a sus clases de piano ni al club de natación. Paul Barton, que vivía en la cercana Newton Square, se enteró de la búsqueda en su escáner policial mientras se relajaba en la piscina de su patio trasero. Pronto condujo hasta Darby Creek para unirse a un equipo de búsqueda. Su grupo peinó una colina cubierta de hierba. Barton recordó. Había un sentimiento muy solemne entre todos los que estábamos buscando. Salimos sin saber qué esperar, qué podríamos encontrar. Estábamos buscando algo, cualquier cosa, pero no encontramos nada. Nadie lo hizo. Ese domingo, apenas dos días después de la desaparición de Gretchen, la policía suspendió la operación de búsqueda a gran escala. Los investigadores tenían poco con qué continuar. El jefe de policía dijo a un periódico local, no tenemos ni idea, los equipos de búsqueda no encontraron pistas útiles de ningún tipo. En las semanas siguientes, la policía habló con varias personas para reconstruir lo que le había sucedido a Gretchen. El 17 de agosto de 1975 se iniciaron las entrevistas para la investigación. La policía entrevistó a testigos, profesores del campamento, estudiantes y padres, quienes proporcionaron varios hechos importantes para el caso. La información crucial fue la observación de una camioneta verde o un Cadillac con techo claro y fondo oscuro que se detenía para hablar con una chica cerca de la iglesia. Otro hecho que se mencionó fue que la rutina diaria del campamento se rompió el 15 de agosto porque el grupo de Trinity Church permaneció entre 40 y 50 minutos más de lo habitual. La investigación dio un giro el 19 de agosto, cuando se encontró un pequeño par de pantalones cortos en un poste de una cerca en Westchester, Pensilvania. David Sanstra fue llamado para hablar con la policía, basándose en el hecho de que proporcionó una descripción tan específica de los pantalones cortos de Gretchen, aunque, según él, nunca la vio ese día, ya que ella nunca llegó al campamento. Los pantalones cortos encontrados en Westchester no eran de Gretchen, pero los investigadores aún se preguntaban cómo Sanstra sabía detalles tan específicos sobre sus pantalones cortos. Cuando los investigadores entrevistaron a Sanstra el 19 de agosto, él les dijo que había recogido a algunos niños y los había llevado a la iglesia el día que Gretchen desapareció. Él todavía negó haberla visto ese día. El 14 de octubre, dos meses después de la desaparición de Gretchen, un corredor en el parque estatal Ridley Creek, a unos 20 minutos de la casa de Gretchen, tropezó con restos humanos. Al principio, no estaba seguro de lo que había encontrado, hasta que vio lo que claramente era una uña. Corrió a buscar a un guardaparque. Los padres de Gretchen confirmaron que la ropa distintiva encontrada con los restos era la suya. Ina confeccionó la ropa de las niñas a mano. Los restos encontrados eran de un pequeño cuerpo humano, que la autopsia reveló más tarde que, en realidad, era el de Gretchen Harrington. Los registros dentales se utilizaron con fines de identificación. El Dr. Halbert Fillinger realizó la autopsia. Encontró una lesión cerebral craneal y afirmó que Gretchen había sufrido dos o más impactos contundentes en el cráneo, dejándola con una fractura de cráneo hendida. La policía sospechaba que ella también había sido agredida, aunque la autopsia no reveló pruebas de ello. El desgarrador descubrimiento dejó a todos lamentando la pérdida de una vida joven y prometedora. El domingo después de que se encontró el cuerpo de Gretchen, su padre Harold pronunció un sermón en la iglesia. Gretchen, con su sencilla fe en Cristo, es libre, declaró. Pero el perpetrador se encuentra en una terrible esclavitud. El mundo está lleno de una maldad indescriptible, debido a la maldad del ser humano que conoce la verdad pero no la acepta. El descubrimiento en el bosque provocó un nuevo frenesí de actividad en el caso. Los testigos presentaron informes de hombres de diversas descripciones que habían visto en el área donde se encontró a Gretchen. La policía recibió numerosos avisos, algunos parecían muy prometedores, otros completamente frívolos. El 30 de octubre de 1935, David Sanstra fue llamado a la comisaría para una nueva entrevista. Alrededor de la mañana del 15 de agosto, Sanstra le dijo a la policía que comenzó a recoger a los niños para la sesión inaugural a las 9 y 10 de la mañana y que terminó con las recogidas y regresó a Trinity Chapel a las 9 y 30 de la mañana. Negó haber visto a Gretchen, y le dijo a la policía que ni siquiera sabía que ella estaba desaparecida hasta que lo llamaron a la iglesia reformada a las 11 y 5 de la mañana por Harold Harrington, el padre de Gretchen. Los investigadores examinaron una serie de posibles sospechosos, incluidos varios delincuentes conocidos de agresión que viven en la zona. Nada condujo a un arresto. Lo que le pasó a Gretchen se convirtió en un misterio durante décadas. Nadie sabía quién le quitó la vida. El caso quedó frío. Johanna Falcon Sullivan tenía solo 9 años en 1975 cuando tuvo lugar el asesinato de Gretchen. Nació y permaneció en Brumall, condado de Delaware, en ese momento. El caso siempre había perseguido a Sullivan. Se convirtió en una periodista veterana y escribió un libro sobre crímenes reales que detalla la investigación en curso en el caso de Gretchen. Sullivan dijo, hacía décadas que quería escribir esta historia. Crecí en Brumall. Mi coautor Mike Mattis también creció en Brumall. Creció en Lawrence Park donde sucedió esto. Nos afectó a los dos cuando éramos niños y afectó a muchos niños de nuestra edad. Sullivan comenzó el libro durante la pandemia y Gretchen Harrington Tragedy, de Marple, se publicó en octubre de 2022. La novela fue el primer libro de Sullivan, pero dijo que planea revisar este libro sobre crímenes reales para reflejar cualquier información actualizada sobre este caso a medida que se desarrolla. Naturalmente, cuando los detectives se jubilan o fallecen, otros investigadores heredan sus casos sin resolver. En el caso de Gretchen, el sargento Coffin se convirtió en el investigador principal. Cuando una mujer llamó a la policía de Marple y quería hablar con alguien sobre Gretchen, su mensaje llegó al teléfono de Coffin. Estaba sentado en la jefatura de policía del municipio de Marple cuando escuchó el mensaje de voz. La mujer dijo que creía saber quién era el responsable de lo que le pasó a Gretchen y habló de un intento de secuestro casi al mismo tiempo. También mencionó que llevó un diario en la década de 1970 en el que registró parte de esta información cuando era una niña de 10 años que vivía en Havertown, a unas tres millas al este de Marple. La mujer todavía tenía el diario en su poder después de todos estos años. El sargento Coffin se puso en contacto con la policía estatal de Pensilvania. Aunque el caso permaneció abierto con la policía de Marple porque Gretchen había sido vista por última vez en su jurisdicción, la policía estatal técnicamente se convirtió en la principal agencia de investigación una vez que se encontraron los restos en el parque estatal. Coffin señaló, Además, tengo cuatro detectives en mi división. La policía estatal tiene muchos más recursos. La policía estatal programó una entrevista con la mujer. En los documentos judiciales se la designa únicamente por sus iniciales. Es F y CE 1, la terminología utilizada para informante confidencial. La entrevista resultaría ser un avance monumental en un caso sin resolver que llevaba casi medio siglo sin conclusión. Y los acontecimientos monumentales en casos sin resolver de décadas de antigüedad no ocurren con tanta frecuencia. La mujer le dijo a la policía estatal el 2 de enero de 2023 que había sido amiga de la infancia de Gretchen y Zoe Harrington, una de las hermanas de Gretchen. También era amiga de las hijas de David Sanstra, Mara y Kristen, y a menudo tocaba en la casa de Sanstra. Con frecuencia dormía en su casa. Durante una de estas fiestas de pijamas, cuando tenía 10 años, le dijo a los policías que se despertó en medio de la noche y encontró al pastor Sanstra tocándola de manera inapropiada. Ella cambió de posición y él inmediatamente salió corriendo de la habitación. La noche siguiente, él la tocó nuevamente, dijo. Cuando las niñas se despertaron a la mañana siguiente, dijo la mujer. Le mencionó el extraño comportamiento de David Sanstra a Mara, su única hija, y luego Mara le dijo algo como, él hace eso a veces, y a veces escucho a mi hermana llorar en medio de la noche. Cuando la niña contó los incidentes a sus padres, estos le dijeron que ya no le permitían quedarse a dormir en la casa de los Sanstra. En particular, la policía cree que el incidente en cuestión ocurrió exactamente una semana antes de que Gretchen desapareciera. Poco tiempo después, los Sanstra se mudaron a Plano, Texas, un suburbio de Dallas. La informante confidencial también le contó a la policía estatal sobre otra niña del vecindario de la que era amiga, una niña llamada Holly. Según ella, alguien había intentado secuestrar a Holly. Escribió la siguiente entrada en su diario, que entregó a la policía estatal. En una entrada, fechada el 15 de septiembre de 1975, escribió, ¿adivina qué? Un hombre intentó secuestrar a Holly dos veces. Es un secreto, así que no se lo puedo contar a nadie, pero creo que él podría ser quien secuestró a Gretchen. Creo que fue el señor Zeta. Ella confirmó a los soldados que la Zeta significaba Sanstra. La policía local había interrogado a Sanstra dos veces en 1975, junto con muchas otras personas. Algunos testigos habían dicho que vieron a Gretchen afuera de un automóvil, hablando con alguien sentado dentro la mañana en que desapareció. Algunas de las descripciones del coche coincidían con las de Sanstra, pero Sanstra siempre insistió en que no había visto a Gretchen ese día en cuestión. Sin embargo, curiosamente, como usted, el espectador, ya habrá notado, hubo una brecha en la investigación que la policía de Marple nunca explicó. Sanstra pudo dar una descripción precisa y detallada de los pantalones cortos caseros que llevaba Gretchen ese día, aunque supuestamente no la había visto. Lamentablemente, el detective original de Marple, en su caso, falleció en junio de 2020 y, por lo tanto, no hay explicación para la brecha en la investigación. En junio de 2023, la policía estatal rastreó a Sanstra hasta una casa frente a un lago en Marietta, Georgia. Él y su esposa se habían mudado allí. Sanstra acordó reunirse con los agentes en la sede del Departamento de Policía del Condado de Cobb el 17 de julio de 2023. Los agentes interrogaron a Sanstra sobre la desaparición de Gretchen y él negó cualquier participación. Luego le revelaron las acusaciones más recientes, que el pastor había agredido a sus propias hijas y a su mejor amiga. David Sanstra confesó a los investigadores lo que realmente ocurrió en la mañana del 15 de agosto de 1975. Jack Stolzheimer, el fiscal de distrito del Condado de Delaware, describió la confesión de Sanstra sobre lo sucedido. Una vez que Gretchen estuvo fuera de la vista de su padre, Sanstra la invitó a subir a su camioneta a MCE Rambler Verde. En lugar de llevarla a la iglesia, la llevó a una zona boscosa segura, estacionó el auto y le pidió que se quitara la ropa. Ella se negó y respondió que quería volver a casa. Golpeó a Gretchen con el puño y ella comenzó a sangrar por la cabeza. Después de tomarle el pulso y verla aparecer sin vida, la sacó del auto e intentó cubrir su cuerpo con palos. Luego se fue y continuó con su día. Debido a la naturaleza de la estrecha relación que los Harrington tenían con los Sanstra, los investigadores determinaron que Sanstra tenía los medios, el motivo y la oportunidad para quitarle la vida a Gretchen. David Sanstra fue detenido en Georgia el 17 de julio de 2023. Actualmente se encuentra detenido en el Condado de Cobb, donde se le ha negado la libertad bajo fianza. Se recolectó una muestra de ADN de Sanstra, que se compararía con el ADN recolectado en otros casos abiertos en Pensilvania y en todo el país. Los investigadores creen que es poco probable que Sanstra no esté involucrado en otros delitos considerando que trabajó con niños durante décadas. Phil Stoddart, un detective de Marietta, Georgia, que asistió a la entrevista de Sanstra, le dijo a un equipo de noticias de televisión que Sanstra no mostró emociones durante su confesión a los policías. El policía Eugene Trey realizó la entrevista. Después, dijo Trey, no sé si se arrepiente de lo que hizo, pero seguro que se quita un peso de encima. El lunes 24 de julio de 2023, funcionarios de Delco anunciaron el arresto de David Sanstra, de 83 años, en relación con el secuestro y asesinato de Gretchen. Sanstra nació en mayo de 1940. Todavía trabajaba como pastor en Georgia en el momento de su arresto. El fiscal de distrito del Condado de Delaware, Jack Stolzheimer, dijo, Él es la peor pesadilla de todo padre. Este acto atroz cambió para siempre a una familia y a una comunidad. Por fin puedo anunciar hoy que David Sanstra había admitido este crimen. La justicia ha tardado en llegar, pero estamos orgullosos y agradecidos de poder darle una respuesta a la comunidad. Tenemos que darnos cuenta de que la mayoría de las personas en este mundo son buenas y que la mayoría de los pastores, especialmente las personas que dicen ser hombres de Dios, son buenas personas. Pero siempre ha habido personas y siempre habrá personas que son tan crueles, despiadadas y simplemente malvadas. Gracias a Dios aquí hay fuerzas del orden para responsabilizarlos y por mucho que esto lleve, lo vamos a hacer, porque esta joven debería estar viva. Lo que le pasó a ella es simplemente horrible. Stolzheimer añadió que Sanstra estaba luchando contra la extradición a Pensilvania y que su oficina estaba buscando una orden del gobernador para llevar a Sanstra al Condado de Delaware. La fiscalía presentará una petición de requisa. Una vez aprobado, se harán arreglos para que representantes de la oficina del sheriff del Condado de Delaware recojan a Sanstra y lo lleven a Pensilvania. El proceso podría durar hasta dos meses. Stolzheimer añadió, lo vamos a juzgar, lo vamos a condenar y permanecerá en la cárcel por el resto de su vida. Luego tendrá que descubrir qué depara el Dios en el que profesa creer para aquellos que son tan malvados con nuestros hijos. Mató con sus propias manos a esta pobre joven y luego mintió sobre ello durante 48 años. Terminó con la vida de esta chica que conocía y que confiaba en él y luego actuó como si fuera un amigo de la familia, no solo durante su entierro y funeral, sino durante años. El jefe Graf del departamento de policía en Marple Township dijo durante la conferencia de prensa del lunes, si eres una persona que ora, ciertamente puedes orar por Gretchen y no creo que ella lo necesite, ella está en manos de Dios, ciertamente puedes orar por el malvado responsable de esto, porque lo va a necesitar. Los cargos presentados contra Sanstra han traído una sensación de cierre a Brumall, Pensilvania, que ha estado atormentada por el caso de Gretchen durante casi 48 años. La desaparición de Gretchen había transformado esta comunidad. Antes de agosto de 1975, era Annytown, Estados Unidos. Después de ese día cambió todo para los niños, para los padres, para las familias, para todos, porque ya nadie podía hacer nada con la inocencia con la que solían hacerlo antes de que esto sucediera. Jim Cristaldi, quien en su juventud repartía periódicos a los Harrington, habló con cariño de una infancia antes de la desaparición en la que él y sus amigos pasaban incontables horas construyendo fuertes en el bosque con solo la luz de la luna. Pero justo después de que Gretchen desapareciera, Cristaldi, un adolescente en ese momento, se encontró en grupos de búsqueda en esos mismos bosques buscando a Gretchen, o cualquier cosa que pudiera haber llevado a su paradero. Éramos inocentes y esto destrozó por completo nuestra inocencia. El teniente de la policía estatal de Pensilvania, Jonathan Sunderland, dijo en un comunicado que la justicia no tiene fecha de vencimiento. Ya sea que un delito haya ocurrido hace 50 años o hace 5 minutos, los residentes de la Commonwealth pueden tener confianza en que las fuerzas del orden no descansarán hasta que se haga justicia. Este caso ha sido investigado por generaciones de detectives, y todos ellos tienen una deuda de gratitud por no darse nunca por vencidos. Hoy se debe un reconocimiento especial al cabo Andrew Martin, de la Unidad de Evaluación de Investigación Criminal y la Unidad de Personas Desaparecidas. Su determinación de aprovechar el trabajo de sus predecesores y su creencia de que el caso aún podría resolverse han sido fundamentales para llegar al anuncio de hoy. Michelle Delon, presidenta y directora ejecutiva del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, dijo, El anuncio de hoy es un testimonio del poder de la perseverancia y del compromiso de una familia y una comunidad con la justicia. Independientemente de cuánto tiempo haya pasado, sabemos que se pueden encontrar respuestas. Al conmemorar este logro, aplaudimos los increíbles esfuerzos de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Delaware, la Policía Estatal de Pensilvania, la Policía del Municipio de Marple y sus agencias policiales asociadas, y el Departamento de Policía del Condado de Cobb por su inquebrantable dedicación en este caso. Días como hoy alimentan nuestra pasión constante por proteger a los niños, y mantenemos a la familia de Gretchen en nuestros pensamientos, así como a muchas otras familias que todavía están buscando respuestas. David Zanstra ha sido acusado de quitarle la vida a Gretchen en primer, segundo y tercer grado, así como de secuestro de un menor y posesión de un instrumento delictivo. El sitio web de la Iglesia Cristiana Reformada enumera a Zanstra como ministro retirado y dice que fue ordenado el 20 de septiembre de 1965. Además de la Iglesia Cristiana Reformada Trinity Chapel en Brumall, Zanstra también sirvió en iglesias en Nueva Jersey, California y Texas entre 1965 y 2005. La Iglesia Cristiana Reformada dijo en un comunicado el lunes que quería expresar sus condolencias a la familia de Gretchen Harrington. Además, nos entristece saber que un pastor de la ICR ha sido arrestado en este caso. Reconocemos que vivimos en un mundo quebrantado y pecaminoso donde la violencia puede ocurrir en cualquier lugar por parte de cualquier persona, incluso dentro de nuestras iglesias y por líderes a quienes mantenemos con los más altos estándares. La esposa de David Zanstra, Margaret Zanstra, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios después del arresto de su marido. Si bien la comunidad de Marple ahora tiene la mayoría de las respuestas que había estado buscando durante todas estas décadas, muchos de los residentes no habían encontrado la paz ante el impactante giro de los acontecimientos. Era mucho más fácil creer que algún forastero había hecho esto. Algún delincuente itinerante trastornado que de alguna manera había entrado en la ciudad, secuestrado a una joven y luego desaparecido con la misma rapidez, llevándose su maldad con él al desafortunado lugar en el que aterrizara a continuación. En cambio, era un miembro respetado de su comunidad, un líder religioso con esposa e hijas propias, una esposa que había traído la cena a la familia de la niña que confesó haber matado. Karen Frank Zetterberg, compañera de clase de la Escuela Bíblica de Gretchen, observó. En aquel entonces, todo el mundo se sorprendía de que Gretchen se subiera a un coche con un extraño, y ahora descubrir que este monstruo se escondía entre nosotros a plena vista todo el tiempo, es simplemente nauseabundo. Siempre nos enseñaron en la iglesia que el mal existe en el mundo, pero no se comprende realmente el mal hasta que sucede algo como esto. Éramos demasiado jóvenes para aprender sobre el mal como lo hicimos. Sullivan, quien escribió el libro sobre el caso de Gretchen, dijo que, Después del anuncio me quedé atónita. El hecho de que este caso, potencialmente, esté llegando a su fin. Es muy emocionante escuchar esta noticia. Todavía es muy triste, ¿sabes? No podemos cambiar lo que pasó. Entrevisté a Sanstra, su esposa y su hija, mientras investigaba para mi libro. Sanstra tenía un recuerdo turbio del día en que Gretchen desapareció. Había una sensación de miedo y aprehensión en Brumall. Recuerdo haber visto un helicóptero sobrevolando nuestro vecindario en un esfuerzo de búsqueda de Gretchen. Esa imagen permaneció conmigo por el resto de mi vida. El libro de Sullivan acaba de publicarse el año pasado, y CBS News Philadelphia habló con ella sobre si creía que podría haber llevado a una ruptura en este caso. Sullivan respondió, Empezamos a entrevistar gente. Fuimos al departamento de policía de Marple y pudimos revisar los archivos de casos sin resolver que guardaba el jefe Brandon Graff, quien nunca se rindió con este caso sin resolver. La policía de Marple alentó nuestra investigación y dijo que de alguna manera contribuimos. Creo que volvimos a hacer que la gente hablara. El reverendo Sanstra atendió nuestras llamadas. Respondió preguntas sobre ese día. Hay mucho alivio e incredulidad de que esto realmente esté sucediendo. Los vecinos de David Sanstra en Georgia también reaccionaron tras conocer los cargos en su contra. Karen Alsdorf dijo, Es impactante. No tenía ni idea. Siempre han sido personas muy agradables. Aaron Christian dijo, Hombre amigable. Hablé con él un par de veces. Lo veo caminando con su bastón. La familia de Gretchen Harrington emitió el siguiente comunicado. Con el anuncio de un arresto hoy, tenemos muchas esperanzas de que la persona responsable del atroz crimen cometido contra nuestra Gretchen rinda cuentas. Es difícil expresar las emociones que sentimos a medida que damos un paso más hacia la justicia. Gretchen tenía solo ocho años cuando de repente se la llevaron de camino a la iglesia el viernes 15 de agosto de 1975. Si conocías a Gretchen, instantáneamente te convertías en su amiga. Irradiaba bondad hacia todos y era dulce y gentil. Incluso ahora, cuando la gente comparte sus recuerdos de ella, lo primero de lo que hablan es de lo increíble que era y sigue siendo. Con solo ocho años, tuvo un impacto permanente en quienes la rodeaban. El secuestro y desaparición de Gretchen ha alterado para siempre a nuestra familia y la extrañamos todos los días. Estamos agradecidos por la continua búsqueda de justicia por parte de las fuerzas del orden y queremos agradecer a la Policía Estatal de Pensilvania por nunca detenerse en su constante búsqueda de respuestas. No estaríamos aquí hoy si no fuera por ellos. Como familia, pedimos privacidad en este momento, mientras continuamos asimilando esta información. Gracias por su comprensión, amor y continuo apoyo. Significa muchísimo para nosotros. Los padres de Gretchen estuvieron casados durante 59 años. Su padre falleció en 2021 a la notable edad de 94 años. Las autoridades dijeron que Zanstra se mudó varias veces a diferentes iglesias durante sus 40 años en el cargo. Vivió en California, Texas y Georgia. Stolzheimer dijo, Nos preocupa que pueda haber más víctimas que hayan sido agredidas por este hombre. Queremos responsabilizarlo por todo lo que hizo. Necesitamos ser diligentes. Si alguien tiene alguna información al respecto, si David Zanstra alguna vez cometió un acto en su contra, comuníquese con el fiscal de distrito con Geoffrey Payne o con la Policía Estatal de Pensilvania. De lo que debería haber sido una caminata de 10 minutos por la calle, se convirtió en un caso sin resolver que afectó a toda una comunidad durante casi 50 años. Morgan Bauer. Morgan Bauer nació el 13 de abril de 1996 en Memphis, Tennessee. Era la única hija de Sherry Keenan y de padre desconocido. Morgan creció en Aberdeen, Dakota del Sur y se graduó de Central High School en 2014. Era una chica bonita de ojos azules y cabello castaño. Morgan tenía pasión por la música y el arte y aspiraba a convertirse en tatuador. Ella misma tenía varios tatuajes. Uno de esos tatuajes era una mariposa que simbolizaba su libertad y transformación. Sus otros tatuajes eran un sol y luna cerca de su hombro derecho, dentro de un diseño celta. Un ancla con las palabras, todo lo que amas, te lo puedes quitar para vivir como si fuera tu último día. En su muñeca izquierda, una medusa azul y naranja en su brazo desde la parte interna de su muñeca hasta el codo y un árbol negro y flores en la parte posterior de su cuello. También le midieron las orejas y le perforaron el labio dos veces. Morgan era un ávido lector y escritor y disfrutaba de libros de todos los géneros diferentes. También escribió poemas e historias en su blog. Morgan era una bailarina e intérprete talentosa y bailaba desde que tenía tres años. Participó en diversos concursos y espectáculos. Comenzó a salir con José Rodríguez cuando cumplió 18 años. Los dos se conocieron en línea. Morgan también soñaba con convertirse en periodista o fotógrafo. Ella siempre llevaba su cámara consigo. Morgan estuvo activo en diferentes plataformas de redes sociales. Publicó fotos de ella y sus amigos, así como citas y memes inspiradores, especialmente en Facebook, Instagram y Twitter. Tenía miles de seguidores que admiraban su belleza y personalidad. A Morgan le encantaba viajar y explorar nuevos lugares. Había visitado 13 estados de Estados Unidos y tenía planes de visitar más. Decidió dejar el pequeño pueblo de Aberdeen en Dakota del Sur y mudarse a Atlanta, Georgia, en busca de una vida nueva e independiente. Salió el 12 de febrero de 2016. Morgan tenía una gata llamada Luna, a quien adoraba. Adoptó a Luna de un refugio y dejó al gato con su madre cuando se mudó. Morgan tenía 20 dólares a su nombre y esperaba un reembolso de impuestos. Se quedó con un hombre que había conocido en Craigslist durante la primera noche en Atlanta. Su acuerdo incluía que Morgan limpiara la casa hasta que lograra encontrar un trabajo. Desafortunadamente, este acuerdo no funcionó entre los dos compañeros de cuarto. Luego se hospedó en diferentes hoteles. Morgan aceptó un trabajo como bailarina en un club de Gainesville, Georgia, llamado The Top of Gainesville. Ella y su madre estaban en contacto todos los días o cada dos días a través de las redes sociales o llamadas telefónicas. Morgan también permaneció en contacto con amigos hasta el 25 de febrero de 2016. Fue entonces cuando de repente se quedó en silencio. Esa noche específica, ella estaba bailando en Top of Gainesville. Posteriormente, Morgan, el compañero de trabajo de Morgan y el novio de su compañero de trabajo, abandonaron el club juntos. Dejaron a Morgan en la gasolinera Citgo en Covington, donde se encontró con un eclipse verde con un conductor desconocido. Esa sería la última vez que se vio a Morgan con vida. Su madre, Sherry Keenan, se preocupó cuando no pudo localizar a Morgan. Decidió ir a Atlanta para encontrar a Morgan. Sherry fue al último motel en el que se alojaba Morgan. Allí descubrió que todo el equipaje de Morgan todavía estaba en su lugar. Esto le indicó que Morgan no se escapó. Luego, Sherry habló con el novio de Morgan, José Rodríguez, para saber si sabía algo sobre dónde podría estar ella. José le dijo que amaba a Morgan y que también estaba preocupado por su seguridad. También dijo que la había visto o tenido noticias de ella. El 8 de marzo de 2016, después de no tener noticias de Morgan durante más de una semana, Sherry Keenan denunció la desaparición de su hija al departamento de policía de Atlanta. Según los registros de su teléfono celular, los oficiales determinaron que la última llamada telefónica de Morgan se le hizo a José el 25 de febrero de 2016. En el último video de Instagram de Morgan, se la vio caminando en el parque Yellow River, en el condado de Newton, Georgia. Se podía ver a un hombre no identificado caminando detrás de ella. El Instagram de Morgan era privado, pero Sherry Keenan dijo que una amiga de su hija le envió una captura de pantalla de la última publicación de Morgan. Mostró que fue publicado el 26 de febrero de 2016, un día después de que fue vista subiendo al eclipse verde. Eso significaba que la policía estaba buscando en los lugares equivocados, basándose en una línea de tiempo incorrecta. Los investigadores intentaron identificar al hombre del video para recopilar información, pero no pudieron hacerlo. Varias agencias policiales se involucraron en el intento de localizar a Morgan. Los familiares hablaron con los medios de comunicación para compartir más información sobre el adolescente desaparecido. Su desaparición provocó una búsqueda masiva en línea debido a la gran cantidad de seguidores que tenía. Se había mudado al área de Atlanta solo unas dos semanas antes de desaparecer, dejando nada más que preguntas sin respuesta en su ausencia. A pesar de los mejores esfuerzos de los investigadores, no pudieron localizar a Morgan. No sabían si ella se fue voluntariamente o si se trataba de un acto sucio. Sherry Keenan dijo en 2019 que no hay mucha información disponible. Morgan es un caso sin resolver, pero un caso sin resolver activo con el Departamento de Policía de Atlanta. Familiares y amigos realizaron una vigilia el 25 de febrero de 2023, donde recordaron a la joven desaparecida cuando solo tenía 19 años. Sherry Keenan dijo, No estoy lista para despedirme hasta que la encuentren. Organizó la vigilia del sábado en el parque Yellow River, en el condado de Newton. Este era el mismo parque donde Morgan fue visto por última vez. La siguiente actualización sobre el caso se produjo el 27 de julio de 2023. Fue entonces cuando la policía dijo que tenía nueva información que no podía hacer pública. La información había llevado a los investigadores a revisar el caso desde el principio. Luego, dio lugar a una orden de registro de una propiedad en 2 South Broad Street en Atlanta. Según la nueva información, se sospechaba que los restos de Morgan podrían estar enterrados allí. La policía informó que el actual propietario de la casa cooperó con la investigación y no fue considerado sospechoso. La ubicación de 2 South Broad Street está a unos 10 minutos a pie del parque donde Morgan fue visto por última vez. Las autoridades registraron tanto la casa como la gran área de propiedad abierta. El Departamento de Policía de Porterdale, junto con el FBI y el Departamento de Policía de Atlanta, llevaron a cabo una búsqueda de un día el 27 de julio para recuperar pruebas relacionadas con el caso de la persona desaparecida. Había varias tiendas de campaña instaladas en una zona boscosa cerca de la Casa Grande. La policía publicó videos de agentes del FBI peinando lentamente la propiedad en formación de cuadrícula. La policía dijo después de la búsqueda que creen que a Morgan le quitaron la vida y su cuerpo fue arrojado. La policía no especificó que encontraron que les llevó a esta conclusión, ya que no encontraron el cuerpo de Morgan. El sargento Michael Walden dio su opinión y dijo que su búsqueda condujo a la ubicación de elementos de interés probatorio. Sin embargo, no pudieron revelar información adicional. La madre de Morgan, Sherry, dijo lo siguiente durante la búsqueda. Creo que Morgan, si todavía estuviera aquí, se habría acercado. Incluso si no quisiera hablar conmigo, se habría acercado a su abuela. Agregó que la última vez que vio a su bebé le dio algo para mantenerla a salvo. Realmente no hablamos. Aunque le di un centavo, le dije que se pusiera el centavo en el bolsillo y que lo guardara con ella para mantenerla a salvo. Estaba con un amigo, pero no sé quién era. Se marcharon y esa fue la última vez que la vi. Sherry se refirió a un hombre desconocido que estaba con Morgan antes de que ella se fuera a Atlanta. Sherry sospechaba que la nueva información y la búsqueda de la propiedad revelarían algo importante en el caso de su hija. Casey McClure, que dirige una organización que brinda asistencia a mujeres explotadas y ha ayudado en la búsqueda desde que comenzó. Dijo que todo se remonta a la pareja que fue vista por última vez con Morgan. McClure también dijo que los investigadores hablaron directamente con la pareja, siguiendo una pista. Fueron identificados por los oficiales y se hizo referencia públicamente a ellos por sus apellidos, Goble y Warren. McClure dijo que Goble era muy dulce, educado y educado, y parecía preocupado por Morgan. Warren fue muy rígido. El sábado 5 de agosto de 2023, el Departamento de Policía de la ciudad de Porterdale publicó lo siguiente en Facebook. Los agentes de policía de Porterdale obtuvieron órdenes de arresto y dos personas han sido arrestadas en esta investigación en curso. Los investigadores todavía están trabajando activamente en este caso y continúan desarrollándose mientras están en comunicación constante con nuestro fiscal de distrito y su oficina. El jefe de policía, Jason Cripps, dijo en el anuncio del arresto que estaba agradecido por la ayuda de las otras agencias. Esta fue una nueva actualización en los más de siete años de desaparición de Morgan. Jonathan Alexander Warren, de 27 años, fue arrestado en Los Ángeles en relación con el caso de Morgan. Fue acusado de cuatro delitos graves, quitarle la vida a Morgan, ocultar ese hecho, agresión agravada y manipulación de pruebas. De acuerdo con la ley de California, la fotografía policial de Warren no fue publicada. Aparentemente vivía en el área donde Morgan fue vista por última vez, en el momento de su desaparición. Warren tiene una larga lista de delitos previos. Tiene cargos de huir o intentar eludir, conducir sin luces en la oscuridad, conducir con la licencia suspendida o revocada y conducir imprudentemente. Tenía 22 años cuando cometió estos crímenes. Lo más importante es que su dirección figuraba como dos South Broad Street, Porterdale. Esta es la misma dirección donde se realizó la última búsqueda de pruebas. Caitlin Goebel, de 27 años, fue arrestada en Peoria, Illinois, también en relación con el caso de Morgan. Fue acusada de dos delitos graves, ocultar el hecho de que ayudó a quitarle la vida a Morgan, así como de alterar pruebas. Actualmente se encuentra detenida en la cárcel del condado de Peoria. Su fotografía policial tampoco fue publicada. La policía no confirmó la naturaleza de la relación entre Morgan y la pareja. El fiscal de distrito del condado de Newton, Randy McKinley, dijo que su oficina tiene la esperanza de que la familia de Morgan pronto vea justicia. Siempre lo miro desde la perspectiva de la víctima, o en este caso, de la familia de la víctima. Esta familia lleva años esperando sin saber qué ha pasado. También dijo que en este momento todavía estaban esperando que Warren y Goebel fueran extraditados al condado de Newton para poder comenzar a revisar los archivos del caso. Por lo general, no tenemos el expediente completo del caso hasta que se realiza el arresto, por lo que necesitamos tiempo para revisar el expediente del caso, agregó McKinley. El lunes 7 de agosto de 2023, la madre de Morgan no estaba lista para hablar ante la cámara sobre la noticia de los arrestos, sino que publicó una actualización en la enorme página de Facebook Missing Morgan. Sherry Keenan describió a Morgan como carismática, bondadosa, hermosa y divertida. También dijo que Morgan era su mejor amiga y que la extrañaba muchísimo. Lo que no podemos compartir son especulaciones, escribió. Por favor, comprenda que, legalmente y actualmente, Morgan todavía se considera una persona desaparecida. Si bien estamos muy agradecidos de que se hayan realizado arrestos, esta es una investigación en curso. Haxton Gilbert, un amigo de Morgan, dijo esto después de los arrestos. Es un gran shock. Fueron las dos últimas personas que fueron vistas con mi amigo Morgan. Solo quiero saber qué pasó, ya sabes. Les dijeron a los investigadores. Incluso le dijeron a su mamá. La dejaron en una gasolinera y fue lo último que vieron de ella. La nueva información que recibieron los investigadores fue un informante que dijo que los investigadores deberían echar un nuevo vistazo a Warren y Goble. Las pruebas encontradas en la casa de la pareja confirmaron a los investigadores que ellos fueron los responsables de quitarle la vida a Morgan. La esperanza es que la pareja admita lo que hicieron y les diga a los investigadores dónde se puede encontrar el cuerpo de Morgan, para que la familia y los amigos de Morgan puedan comenzar el proceso de curación. Aileen Cotter Aileen Cotter nació en 1952, tres años después de que sus padres se mudaran de Irlanda a Inglaterra. Su padre, Patrick Cotter, era trabajador. En 1967, Aileen, de 15 años, encontró el cuerpo de su madre, quien lamentablemente se quitó la vida. Aileen dejó la escuela a los 16 años y trabajó en un campamento de vacaciones en Barry Island, Gales. Más tarde encontró trabajo en una residencia de ancianos en Irlanda. Poco después de las 2 de la tarde del 1 de junio de 1974, una residente de un bloque de apartamentos en Hamilton Park Highbury, al norte de Londres, vio lo que pensó que era un montón de trapos en el patio junto a un bloque de garajes. Otra residente se dio cuenta de que era un cadáver y le pidió a su padre que llamara a la policía. Cuando la policía llegó al lugar, documentaron que el cuerpo de la mujer se encontraba sin vida. El cuerpo fue identificado como el de Aileen Cotter. Ella tenía 22 años en ese momento. Aileen fue encontrada estrangulada, con un ojo morado y hematomas en la cara y el cuello. Estaba acostada boca abajo con la parte inferior del cuerpo expuesta y la ropa interior y las medias bajadas. Faltaban su bolso, sus gafas y sus zapatos. El padre de Aileen Cotter emitió un comunicado detallando la corta vida de su hija empañada por tragedias familiares después de que se encontró su cuerpo. A su cuerpo se le realizó un examen forense. Un patólogo descubrió que la causa fue estrangulamiento manual. Se recuperaron muestras de ADN de dos lugares del cuerpo de Aileen. El ADN se utilizó para extraer perfiles de ADN, pero lamentablemente no se pudieron establecer coincidencias en ese momento. La policía entrevistó a 92 posibles sospechosos y llevó a cabo una extensa operación para identificar a los rastreadores locales en su esfuerzo por encontrar al atacante. Desafortunadamente, no fue identificado y su caso quedó sin resolver. En 2012, 37 años después de que se encontrara el cuerpo de Aileen, se reabrió la investigación tras los avances en los perfiles de ADN. El rastro se enfrió durante siete años más, hasta 2019, cuando John Appelgren llamó la atención de la policía por atacar a su esposa, Ann Smythe Appelgren. Vivía en la misma zona que Aileen cuando se cometió el crimen. John Appelgren es un jubilado de 80 años que anteriormente fue conductor de taxi y albañil. Es de Sudáfrica y anteriormente estuvo casado en Sudáfrica con una mujer con quien tuvo dos hijos. No está claro si Ann Smythe Appelgren es su segunda o tercera esposa, ya que no hay detalles de una segunda esposa, aunque muchas fuentes llaman a Ann su tercera esposa. Fue en febrero de 2019 cuando su entonces esposa, Ann Appelgren, lo arrestó por agresión doméstica. Hubo un gran avance cuando la policía tomó el ADN de Appelgren por primera vez. La muestra tenía una probabilidad de mil millones a uno de coincidir con el ADN recogido del cuerpo de Aileen Cotter. Cuando lo entrevistaron, afirmó que no conocía a Aileen, pero aceptó que tuvo relaciones con otras mujeres durante su matrimonio. El 22 de junio de 2022, John Appelgren fue arrestado y acusado del asesinato de Aileen Cotter. El arresto se realizó después de que los investigadores concluyeran que Appelgren es 100% responsable de lo que le sucedió a Aileen. El inspector jefe detective Lawrence Smith dijo que si alguien llamara a su puerta y lo arrestara por un delito cometido hace casi 50 años, alegaría repetidamente su inocencia hasta que ya no pudiera hablar. Ese no era él. Estaba muy tranquilo al respecto. Tenía un aura de, me atrevo a decir, de maldad. Appelgren compareció ante el Tribunal de Magistrados de Bromley el jueves 23 de junio de 2022, donde quedó bajo custodia. El juez fijó un juicio de hasta cuatro semanas a partir del 6 de junio de 2023. Al abrir el caso de la fiscalía, la fiscal Alexandra Healy dijo que las muestras de ADN tomadas del cuerpo de Aileen en 1975 coincidían con las de John Appelgren de Briden Close en Seidenham, al sureste de Londres. Durante el juicio, dijo al jurado que en 2019, Appelgren había llamado la atención de la policía por atacar a su esposa. El tribunal escuchó que Appelgren fue visto la noche del asesinato en 1975 en un puesto de perritos calientes de Finsbury Park, donde Aileen Solía y R. La señora Healy también le dijo al jurado que parecía que Aileen había sido empujada fuera de un automóvil después de que ella y Appelgren tuvieron relaciones sexuales. Según describió al tribunal, su cuerpo fue descubierto en la posición en que cayó, sin zapatos y con las medias y la ropa interior todavía alrededor de su pierna derecha. Appelgren golpeó a Aileen en la cara y la estranguló antes de arrojar su cuerpo fuera de su auto. El acusado tenía entonces 31 años. Esto ocurrió apenas seis semanas después del nacimiento de su primer hijo con su entonces esposa, Anne. Appelgren le dijo a la policía en 1975, cuando fue entrevistado como posible sospechoso, que vivía en Layton y que nunca había ido al área de Finsbury Park y Highbury, lo cual era mentira. La señora Healy también dijo que Aileen no tenía el ADN del acusado en su ropa interior y medias porque nunca se los subió después de que estuvieron juntos. Ella nunca los sacó porque ya no estaba viva. Durante el caso judicial, se reveló que Aileen y Anne definitivamente no fueron las únicas víctimas de Appelgren. Appelgren agredió a una invitada de 18 años en su propia boda con Anne Appelgren el 14 de octubre de 1972. La señora Healy dijo al jurado que el incidente solo salió a la luz años después, cuando la policía entrevistó a Anne Appelgren como parte de la nueva investigación del caso de Aileen en 2012. La señora Healy dijo al jurado que Appelgren había empujado a la mujer de 18 años contra una pared después de que ella salió del baño en la recepción de su boda y la agredió. La víctima no había contado a nadie sobre el incidente por temor a que la culparan. La adolescente le contó a Anne Appelgren sobre la agresión después de que la pareja se divorciara. Anne Appelgren, madre de dos hijos, también reveló que había sido maltratada y que una vez Appelgren la había agarrado del cuello con ambas manos. Añadió que creía que él la estaba engañando pocos meses después de su matrimonio de 1972 y luego descubrió que se estaba acostando con la esposa de su hermano. Después de 11 horas de deliberación del jurado, la jueza May anunció la decisión final del jurado. Le dijo a Appelgren que poner las manos alrededor del cuello de una mujer joven y apretar con fuerza conllevaba un alto riesgo que debería haber sido obvio. El juez añadió, Aileen debe haber estado aterrorizada. El jurado declaró culpable a Appelgren el viernes 16 de junio de 2023, tras un juicio de dos semanas. Además de ser declarado culpable de homicidio involuntario, también fue declarado culpable de agresión al pudor. Luego, la juez May condenó a Appelgren a 10 años por homicidio involuntario y seis meses más por el asalto anterior consecutivo. Esto significa que será elegible para la libertad condicional después de cinco años y tres meses, el 21 de junio de 2028, cuando tenga 85 años y, con suerte, sea alimento para lombrices. Como atenuante, Justin Rose enumeró los problemas de salud de Appelgren y dijo que el acusado se vería afectado significativamente al cumplir su sentencia. El inspector jefe detective Lawrence Smith dijo que la vida de Aileen terminó trágicamente a una edad temprana y su cuerpo fue arrojado a la calle. Cuando mi equipo revisó la investigación original, quedamos impresionados por lo exhaustiva que era. Los investigadores de la época utilizaron todos los métodos disponibles para encontrar al sospechoso, incluidas operaciones con mujeres señuelo. Esta fue una táctica utilizada en el momento en que se colocaba a mujeres policías bajo protección en las escenas de los crímenes en un esfuerzo por atraer a los hombres depredadores. Smith continuó. Desafortunadamente, ahora no tenían la ciencia a nuestra disposición y, aunque debería haber estado en prisión hace décadas, ahora ha sido llevado ante la justicia. Investigar la violencia contra mujeres y niñas es una prioridad para la policía metropolitana y perseguiremos implacablemente a los hombres depredadores, ya sea que un delito haya ocurrido hace décadas o hoy. El medio hermano de Aileen, Patrick Cotter, que tenía cinco años en el momento de su fallecimiento, dijo en un comunicado, Aileen y yo compartíamos el mismo padre. Mi madre cuidó a Aileen cuando su propia madre falleció. No solo me privé de una hermana a la que tuve poco tiempo de conocer, sino que el efecto en cadena también significó que perdí a mi madre, que se quitó la vida y a mi padre por una enfermedad mental y el alcoholismo. Todo esto se produjo porque John Appelgren le quitó la vida a Aileen. Tres años después del estrangulamiento de Aileen, mi madre se quitó la vida, ya que la relación entre ella y mi padre se rompió significativamente. Debido a las peleas entre ellos, me internaron en una residencia de ancianos, donde sufrí abusos hasta los 11 años. Nunca me explicaron por qué me internaron en ese centro y viví la mayor parte de mi infancia creyendo que era porque de algo que había hecho mal. Su declaración continúa, una vez más siendo un niño pequeño, me costó entenderlo y me dieron pocas explicaciones. Mi padre bebía mucho, pero la muerte de Aileen y la pérdida de mi madre hicieron que bebiera aún más y fue admitido en el hospital psiquiátrico de Springfield. Después de esto, mi padre se fue a vivir con su hermano a Irlanda, sin embargo, bebió demasiado y también falleció. Según Patrick Cotter Jr., no recuerda el funeral de Aileen y no tiene idea de si fue enterrada o incinerada. Tampoco tiene idea de dónde fue enterrada. Como resultado, nunca pudo visitar su tumba. Patrick continuó, Pasé una infancia muy infeliz, mudándome entre varios hogares de ancianos y hogares de acogida. Sin embargo, cuando tenía 14 años, me colocaron con mis padres adoptivos, John e Yvonne. Fui muy afortunada de estar en un hogar amoroso y afectuoso. Me explicaron varios aspectos de mi vida que no conocía ni entendía, llenando los vacíos, por así decirlo. También tenía un medio hermano de mi madre que era 17 años mayor que yo. Sin embargo, cuando me atendieron, le dijeron que evitara cualquier contacto conmigo. Sentí que también lo había perdido. Era alguien a quien le tenía mucho cariño y de quien tengo recuerdos felices, pero esto también me lo quitaron a mí. Patrick Cotter concluyó, Me gustaría que se hiciera justicia para Aileen, cuya vida fue cruelmente truncada hace 49 años. Como resultado del evento traumático de mi infancia, me apagué emocionalmente. Me ha resultado difícil formar relaciones cercanas. Solo tengo muy vagos recuerdos de mi hermana, pero creo que ella se preocupaba por mí. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, eh.